¿Quién para amar? ¡Eh! Yo, yo estoy para amar Tengo mucho amor para dar hoy Estúpidos, ansiosos, esperen A ver que estamos desayunando, es lunes Estamos en la misma que ustedes Ustedes se despertaron más temprano, entraron en calor, sería increíble Ustedes si pudieran entrar al trabajo 5 minutos tarde, ¿no lo harían? ¿No lo hacen? ¿Acaso lo hacen? Bueno, nosotros también Si ustedes pudieran decir, hoy laburo media hora después, ¿qué hace? ¿Lo hace? Bueno, la palabrita con H ¿Y qué hora está de moda? Empatía Sí, totalmente Empatía y poner las cosas, también otra palabrita con H Poner las cosas en acción Porque hoy es lunes y hay que ¿Hoy es lunes? Es durísimo Y el viernes se arma el arbolito Ya, boludo Me hice traer una Una pinícola ¿Qué? ¿Qué es una pinícola? ¿Qué es una pinícola? Es la punta de un árbol La pinícola Es eso Ah, ¿qué es? De la Patagonia Rebelde Sí Me traje una Y bueno, me hice la pinícola ¿Pero qué es? La pinícola es la punta Con lo que se hacen los árboles, los Christmas tree ¿Pero qué es? ¿La estrellita esa? No, la pinícola Pero no sé lo que es la pinícola Vos llamás a la Patagonia y decís Hola, soy medio granado Ah, mirá Le digo, me encantaría ser dueño de media Patagonia como vila ¿Quién no? Pero por ahora tengo un monomiente, le digo Quiero una pinícola ¿Cuánto hay? Le digo, te menciono, te digo la palabra Patagonia tres veces Mandame la pinícola O sea, vos arreglaste el canje con arroba Patagonia No, no tengo que arrobar a nadie Ah, es solo mencionar a la Patagonia Sí Un canje para que la gente diga Le digo, mandame la pinícola ¿De cuánto? Tres metros Y perdón que te lo vuelva a preguntar ¿Pero qué es una pinícola? Es la punta del pino Sí La cortan Sí Con lo mismo que se hace el árbol del Rockefeller Center Ah, y vos flasheás que eso es tu árbol Exactamente Entonces viene Abajo le pones una pinícola food Que es la comida para la pinícola ¿Para que vuelva a crecer? No, para que se mantenga hasta reyes Ay, qué complejo las pinícolas ¿Y quién se roba la pinícola? ¿Quién se la roba? Uno de los reyes ¿Quién? ¿Cuál? Baltazar ¿Viste que atrasás? ¿Porque es negro? No, no ¿Porque es negro? Justo negro dijiste No sé cuál es cuál Fue gaseoso No sé cuál es cuál Melchor Gaspar y el negro Baltazar ¿Porque es negro se la roba a él? No conozco esa canción Luca ¿Qué? Atrasás una banda No, Luca, atrasás Fue gaseoso Es que no sé quién era No sé Fue gaseoso Fue gaseoso Ni de pinícolas Bueno, cuestión ¿Te cortan la pinícola? Sí, primero yo te cuento la historia Por favor ¿El 24? Sí Nace Cristo ¿Qué es el nombre del capítulo? No sé quién está siguiendo los nombres ¿Quién está siguiendo los nombres? No, pero tiene un concepto el nombre, amigo Y Boni es El valle El valle de los desencuentros amorosos Eso, eso Claro Es una cosa muy poética Y que a la vez de algo La efímera Cruz Dorada Claro El halcón maldito Y su herencia cósmica Sí Sí ¿No nos conocés, Boni? Ahora que tenés 27 Los caniches que eventualmente sufrajearán Exacto Y te imaginás dos caniches Que eventualmente van a votar ¿Y a quién van a votar los caniches? A Perón A Mileide, acá en la China Bueno, nace Cristo Sí Empieza con el trabajo de parte del 23 ¿Quién empieza con el trabajo? Cada 10 segundos, María Ok A todo esto también, no, che, ¿dónde está el padre? Porque el padre, ¿quién es? ¿José? María y José ¿Quién es el papá? No lo sé Bueno, ¿con de quién queda embarazada la kia? No lo sé Del Espíritu Santo Uh Representado en lenguas de fuego Ok Si habrá quemado eso Bueno ¿Y entonces? Entonces, nace en el Otamendi Y tú le dicen Eh, María Te hacés la que La típica de María es Porque María cuando ahora empezó con la educación Con la Cuidado con la salud pública Cuiden la salud pública Tiene que ser ministerio Con la secretaría Y después María Bien que tenía o mint Bien que tiene voz de 1010 Que te dan un clon por año Entonces se va el Otamendi Sí Porque dice que tiene un restaurante de vino Y es verdad Mientras esperá que te palme tu viejo Te vas al Por lo menos comer rico, ¿no? No sabés lo que es el restaurante de Otamendi Ah, ¿sí? Sí ¿Pero va para ir a comer tipo un viernes en la noche? La verdad que sí Tipo vamos Pará, ¿y el IADT? ¿Qué es IADT? Mirá, pone patio IADT Un lugar donde básicamente también te dicen si tenés cáncer Pero el bar Pero lo esperás con un flat white de la concha No sabés lo que es el bar Me gusta eso De poner a tope cosas bien tétricas Mirá Pone patio IADT creo que se llama Es el del diagnóstico Que está cerca del Otamendi Igual está bien que sean lindos esos lugares Lucas, no sabés lo que es el inmueble ese El del IADT se llama ¿Qué significa el inmueble? El lugar El lugar Sí El del edificio ¿Podemos por favor ver eso? Ahí está, mirá Y eso que dejaste lo del capítulo de lunes con él es de Lucas Friedman Claro, de Goni Pero nosotros no es que lo tiramos en chiste Lo del halcón de los recuerdos Será para que... Goni ¿Y el zócalo, Goni? Goni, ¿vos estás escuchando el programa? ¿Estás seguro que estás escuchando el programa? Porque vos tenés un auricular ahí Tengo miedo que estés escuchando Estás escuchando a nadie dice nada de nuevo Sí Bueno, esperá Están en Narnia, boludo Realmente, eh Rosario del Mundo Waffles Che, están re lindos ahí afuera Puedes un gran día para estar ahí afuera Tomando matecito Mirá, ahí está Una horita después No, mirá lo que es Mirá lo que es, boludo Pero es París Mirá, patio y ADT Aparece en un segundo Nosotros le ponemos la caripela Ustedes se llevan la guita Se cogen todo ¿Eh? Porque están todos solteros ahí cogiendo Cogiendo Igual usted no se meta Porque usted no tiene que ver Con la búsqueda de los archivos Usted hace el aire No importa Pero yo defiendo a mis compañeros Ah, que sos ahora sindicalista también No Usted Llámalo de padre No Basta Basta Bueno Entonces Ese lugar es muy bello Muy hermoso Y Uno ahí recibe muy malas noticias Sí, por ahí vos estás esperando Que te digan No, está bien No, el PET dio bien No hay actividad metabólica Y ahí te tomás un cafecito Con mucha alegría Pero viste lo que es Es París Hermoso 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 La donada Bueno, Michael Escuchá Explícame rápido Lo de los tres rellemados Bueno, es así Nace Jesús El Kia nace Pun Sarigüeña Todo nace Blalala Listo Lo loco Es que ¿Por qué nosotros festejamos la Pascua en abril? Cuando el tipo después de 30 La Pascua debería festejarse 33 años El abril 33 años después de cada 24 Porque el Kia vivió 33 años Y después muere Sí El vía cruz Y lo escupen La corona de espina Lo hostigan Lo traicionan Eso lo tengo Lo crucifican A los tres días Get up ¿Me explico? Sí, está bien Pero ¿Qué hacen los tres reyes magos? Los tres reyes magos son tres brothers Sí Que se llaman Melchor Galíndez Gaspar Hernández Y Baltasar Comoider Y siguen la estrella de David Vamos por ahí ¿Tenés Garmin? No, no tengo Garmin Seguí la estrella de David Bien Vamos por ahí Y traen camelos Ok ¿Cuál es el objetivo de seguir a la estrella de David? Llegar A un Starbucks Es muy Todo lo bíblico Todos los relatos bíblicos Todo Cierra Son muy complejos Y para mí Cierran porque no cierran O se cierran porque son tan ambiguos Si se pudieran comprobar no existiría la religión Para mí hay algo así O sea, es fe de algo que viene Está llegando Cande Vetrano Sí Nuestra invitada del día de la fecha Nuestra invitada del día de la fecha Que viene desde San Luis En auto Y Sí Bueno, en un viaje de ocho horas ¿Sabés qué auto tiene en San Luis? No Un Rodríguez Saab ¿Le gustó? Más o menos ¿Podemos hacer ahora así? Cuando nos gusta más o menos Bueno, y tengo tu regalo Vení Fue el cumple de Ilgoni Sí, 27 años cumplió 27 Gracias Ilgoni, realmente Hemos pasado La estrella de Belén Una velada hermosa Una velada hermosa Ah, mirá ¿Qué? ¿Es ese? Esta es Hola, amigo Hola ¿Todo bien? Me gusta el regalito Bueno ¿Viste? De nuevo lo de Ilgoni Ahí me gusta el sabidurito Lo de esto así Ahí lo puse Los halcones de la galaxia perdida Ilgoni cumplió 27 Sí Toma, Donnie Señor Miguel La velada de Cristo cuando tenía 27 ¿La abrimos a vivo? Sí, acá Opa A ver si le gusta Es bien argentino Es un regalo bien argentino Uy, ya me la veo venir Bien argentino Ya me la veo venir Uuuu No ¿Qué es que se? ¿Por qué le gustan estas cosas? Claro ¿Por qué le gustan estas cosas? Era ese, ¿no? El número de vuelos de verdad ¿Eh? El número de vuelos Mirá, papá ¿Goni? La salida 3.6 ¡Ay, ay! ¡Qué cipallo! La salida 3.6 ¡Qué cipallo! ¡Ay! ¡Qué cipallo! ¡Qué cipallo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A 9.54! Está indignado ¿Te gusta? Este es el regalo Es un horror Es terrible El regalo Sale creo que 22.55 ¿El vuelo? No sé, no sé Te la veo Lindo, mirá ¡Jolí! ¿Goni? ¡Ay, vos! Para el lepto, Goni ¿Ustedes se dan cuenta Con lo que convivimos a diario Con lo que tenemos que convivir a diario Con Lula? Este lo cuelgo ahora Mientras sigue en obra el departamento ¿Me dejas leer, por favor? Sí, claro Con mucho gusto Es un ticket parking Cuídalo, por favor En Economía JFK El vuelo AA954 Debe ser de American Airlines Sí, claro No, de Jet Floyd ¿Cómo se llama ese? O es Aerolíneas Argentinas ¿Eh? Escuchá ¿Es Aerolíneas Argentinas? No, no El mejor cuadro del mundo Bueno, no sé, puede ser El mejor cuadro del mundo No, Aerolíneas Argentinas no es El que va de Aerolíneas Argentinas para allá Es el 1300 Es gravísimo esto O sea, es un chiste espectacular Pero es gravísimo Es grave Puerta 8B No es un chiste Asiento D23 Que no sé en qué parte de la vida está La icono, mi odio Hace check-in a la 0045 Y va con destino a Nueva York ¡Moly! Bueno, cada uno es feliz Con lo que Está bueno, hermano Es el mejor regalo que podrían haber hecho Te iluminaron los ojos a alguien Es espectacular Es el mejor regalo que podrían haber hecho Voy a estar todo el día No voy a buscar nada más en Google hoy Porque voy a estar todo el día con el cuadro en la mano Igual siempre lo buscan mal, Tranque Es lo mismo, Dani Siempre lo busco mal ¿Por qué no hay mujeres en la mesa hoy? Está llegando Cande Vetrano Lo hemos dicho Que viene desde algún lugar del planeta Tierra Y está un poquito demorada Llega en 10 minutos Perdón, Lula A ver si podés responder esto Me recibió Arquitecto Bien, loco Felicitaciones ¿Qué cosa? ¿Puedo decir culí? Culí Mirá, la gente lo aplaude atrás Porfa Sí, decilo, decilo ¿Eh? Culí Bueno, me va a quedar en que estudio Mirá, alguien que estudio Arquitecto Arquitecto Y solo quiere decir culí Lula Dice Sí Qué ignorante que sos Ar es Aerolíneas Argentinas Bueno Bueno, bueno No te confundas Qué chabue ¿Puedes explicar algo vos, Lula? Sí Que acá están preguntando ¿Qué quiere decir Cipayo? ¿Y por qué le regalamos eso al Goni? ¿Puedes explicar las dos cosas? Sí, Cipayo La verdad no tengo exactamente la definición Pero se utiliza para una persona que reniega de su... ¿Qué? ¿Reniego que le gusta más como que otra... Que se vende bastante... A ver, pará ¿Qué dice Google? Están viendo la definición No, bueno, acá dice soldado indio... No, no, no No Que le gusta más como la identidad de otro país Por lo general es la de Estados Unidos ¿Qué, Cipayo? No puedo ser Cipayo de Roma No, está bien lo de... Reniega Pará Sí, no, pero quiero leer lo de soldado indio Porque parece... Ah, ok, ok Escuchá esto porque es interesante Soldado indio de los siglos XVII... Perdón, XVIII y XIX Que estaba al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña Gran Bretaña Habla bien Es decir, que peleaba para las otras fuerzas Claro Obviamente en el caso este seguro era obligado Sos un vendido Ok, está perfecto, se entiende Y son unos vendidos Bien Cipayo es migue Sí Te voy a decir algo, Arlequín Libertad Tu nombre de usuario No creo que te llames Arlequín Libertad Pero sos un cobarde ¿Por qué? Porque te pones Arlequín Libertad En vez de Luca Friedman o tu nombre Cobardón Y te voy a decir una cosa Dejame en seco, Rami Es verdad que soy un cipayo Y si lo tengo que repetir todos los días, lo repito ¿Sabés por qué? Porque habiendo nacido en California, en Carmel Baidecí Amo Argentina Es verdad que soy un cipayo Porque elegí este país Lo elegí Me podría haber quedado en Carmel Baidecí Sí Bueno Bueno Tendrías ahora una Por finisgo Sí, sí Ahora tendrías una casita en... ¿Cómo se llama ese lugar de... Que es recheto de... Carmel Baidecí No... Beverly Hills No, donde tienen la casa... Santa Mónica Malibú Malibú ¿Dónde tienen la casa? Las estrellas Ay, vos, pará En las colinas Pará 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 Ayúdame, Gonzalo ¿Dónde es que tienen la casa en la serie que vos ibas a hacer? Two and a Half Men Bueno ¿Dónde tienen la casa? Carabazas No, en Los Ángeles Malibú Malibú Sí, te lo dije, idiota Es que me acosaste con tantas palabras que dejé de escuchar ¿Sabés lo que te pasa a vos? ¿Qué? Que te pones a bailar como la murguera esa peronista esa que hacés Así, antes de empezar Cuando estamos pasando la rutina vos estás fumando porro Y bailando como la señora esa murguera que hacés ¿Sabés cuál es? Eso, en vez de estar perdiendo atención a la rutina, boludo Murguero peronista de chancleta Bueno Bueno Qué lindo amigo nos encontramos el sábado Sí, bueno Nos encontramos con un amigo de este Todo murguero ahí Todo peroncho Todo che, vara Y el loco es el mejor economista de Latinoamérica Sí Esos son mis amigos ¿Es murguero? Porque estaba a media cuadra en la murga esa Sí, sí, boludo Me vengo a encontrar con un amigo después de tu cumpleaños Que estaba así, todo pintado Y Miguel me dice Lindo tus amigos Le digo, boludo ¿Podés creer que es uno de los mejores economistas de la Argentina? Así como lo ves Y bueno Así son mis amigos ¿Podés poner el de cómo baila esa mina? En 25 ¿Qué es esto? Mirá, mirá Me encanta bailar así Mirá, mirá Ponelo de nuevo, lo quiero sacar a ver Me encanta bailar así ¿Cómo, eh? Ponelo, ponelo Los pies son todos A ver, poná Ahora, ahora Pero quiero ver el de al lado Esa es linda Para mí la clave está en las piernas Tres Y Y A la vuelta Pega vuelta Uy, ese movimiento es tremendo Uy, ese movimiento es tremendo A ver Qué hermosa que es esa vieja Por favor Una mujer se puso a bailar Bueno Ponelo, Niki Esa, esa, esa Es excelente ¿La invitamos a que venga a hacerlo en vivo? Sí Pero para, depende de quien sea Ah, de acuerdo Una mujer bailó, era peronista Se viralizó en las redes Lo más insólito es quemar la frente No había asistido a la metro Lali lo baila siempre, dicen acá Sino que estaba camino al banco Con la nuestra baila, Luca ¿Con la qué? Con mis impuestos Pajero Eso de los impuestos ya me agotó Me agotó, lo de con mis impuestos Más argentino que anti-ants Siento que lo escucho una vez más Che, hoy viene Luz Gaji Boni ¿Sabés quién es? Boni Es una, ¿qué? Ah, no, era para ver si estaba escuchando ¿Qué? Estabas escuchando, sí Por eso lo miré Pero estaba apreciando, boludo Estoy re contento con el cuadro Bueno, ahora vamos al programa Bueno, bueno, perdón Está bien ¿Querés que cantemos butaquera? Cuando quieras Bueno, después quizá lo hacemos Por el cumple ¿Eh? Tu primera butaquera Pero bucaquera tenés que decir No, no Butaquera ¿La querés lo que hago con la guitarra? ¿Yo? No, con el piano Ah, vale, no, pará Ah, por eso ¿Quién viene hoy a hacer musiquita Que está todo enchufado? Luz Gaji Una cantante increíble Opa Increíble Y yo quiero que No sé, la aprovechemos a full Esprimámosla Mal Sí, sí Así que hoy va a haber musiquita También para combatir a este lunes Ya hicieron el anuncio Preguntan porque yo ayer vendí un anuncio Todavía no Y te cuento un poquito acerca del once y el doce ¿Podemos? ¿Qué querés contar? Bueno, esto es así Bueno, esto es así Hoy un amigo, Javi Me dijo que entró y consiguió para el doce Es un boludo porque yo lo quería imitar Pero bueno ¿Cómo que entró y consiguió? Sí, me compró hoy para el doce Se ve que había un par de lugares Por otro lado Agotamos la venta general Así que gracias, 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 gracias Gracias Y separamos algunas porque estamos a principio de mes Hoy es 4 de diciembre Y separamos algunas para lo que cobran ahora Esta semana Así que quedan menos de mil entradas Amistosas para la gente que se le renovó el crédito de la tarjeta Y para la gente que cobra esta Tengo hipo Para la gente que cobra esta semana ¿Capille? Bueno, el premio El premio no Lo que quería decir Era un regalo que queríamos hacer Pero Cuando estén llenos las dos Porque si no Se me fue Está bueno, Lugi Solo quería ayudarte Está bueno Y que se vayan 3.000 personas Por un tema No Bien Bueno, querías Quiero que damos un regalito Algo copado con la gente que viene A armar alguna cosita Migue, hoy no hay que hacer ninguna con Amazon o Joy, ¿no? Muy buena pregunta, Camila Furriel No No Directamente entran a la página de movistararena.com.ar Se hacen un usuario que es muy sencillo Y ahí ponen el 11 Y compran las entradas Faltan Quedan muy pocos lugares Acá a los costados En piso, planta baja A los costados Después todo lo demás está estallado Y Y eso Así que entran directamente a Movistar Nos vemos el 11 y el 12 ahí Mirá, yo ya estoy difónico Para que veas que yo no podría hacer aire ese día Ayer me dijeron Eh, vamos Vamos a ir a Buenos Aires Por favor, Migue Hacé el programa lunes y martes Los días de Movistar Porque yo voy ahí Quiero ir a ver a Puerta de Olga Sí Pero quiero dar todo para la noche Si no me voy a tener que picar un decadrón Y piquémonos No, no, no Y vamos de la fondo No, no era tuito, Luqui Me dice mi amigo Que le digas murguero a un candombero Es lo mismo que le digas contador a un economista O pandereta al pandeiro Que malos sos Y es verdad Somos malos Porque no sabemos distinguir Sí Pero pará No sabíamos Igual no sabíamos si era una murga o un cocante No sabíamos qué No, no teníamos idea Pasamos media cuadra por ahí Vimos a lo lejos solamente gente Eh, lukeada Le mando un abrazo grande Es él, el de los Fénix Es el de la remera de Charles Barkley Sí, 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 Pechi ¿Eh? Sí, sí, Pechi Mi amigo Pechi ¡Eh, Pechi! Bueno, 11 de la mañana Estamos ultimando detalles del mundo Movistar Se está armando re, re lindo Ojalá salga todo re bien, boludo Sí, sí Porque estamos trabajando una banda A mí lo que me preocupa es que nos lo dan ese mismo día O sea, se llega a armar el escenario y todo Sí, sí, porque entregan a las 7 de la mañana Ah, bueno Y se empieza a armar desde las 7 de la mañana Ah, listo Pero estamos montando algo que Es más de lo que Estamos meando más alto de lo que nos da la Happy Estamos intentando hacer algo No, no, no Qué gratuito que es gravísimo Fue re gratuito Fue re celular, todo volcado Fue re gratuito Es re lunes todo, está re mal Es que los vasos redondos ¿Qué tienen los vasos redondos? Sí, son medio, medio, medio mal No, boludo, son tremendos vasos Sí, son medio miró el tío Bueno, estamos preparando algo re lindo Estamos trabajando mucho para que haya muy buena Que haya muy buenas cosas visuales Muy buenas cosas de iluminación Muy buenas cosas de sonido Y bueno Es todo un show Es toda una rutina que Basta de no chequear la info de las entradas Dice Agotado Estúpido Eso es el 12 Basta con el chistete Porque vamos a confundir a la gente, boludo Porque hubo un Renegade De Ray Uy, qué hermoso, bro ¿Qué? El nivel de distracción que estamos manejando hoy es increíble ¿Quién es? ¿Ustedes van siguiendo más o menos el programa o está difícil? No lo siguen Maestro Es igual a Einstein Sí ¿Opiná de cuerpo vos? Nada No, para nada Hay una ahí que dice que no se entiende nada del programa de hoy Maestro ¿Usted vino a ver Olga o está pasando por la calle? ¿Usted vino a ver Olga? No Ah, está pasando por la calle nomás Ah, bueno, entonces no lo molestamos Acá, amigo Bueno Está bien Pero le podemos explicar qué es Olga ¿Podemos...? No, no, escuchen Luzu No sabemos Son amigos los de Luzu No le podés sacar gente, amigo Ah, bueno, quería que nos conociera ¿Cómo te describirías vos? ¿Yo? Sí Un gordo forro Bueno Un materialista de mierda que tapa angustias con objetos Que tiene una chota re chiquita Que te re va a ver Que quizá tiene búsquedas distintas ¿Te gustaría dejar de ser materialista? No O sea, cuando vos decís Mierda, ya es el séptimo paquete de Mercado Libre que me llega hoy Sí Y te das cuenta de que pasaste una hora y media de tu día Abriendo cajas así Sí Y tirando de papeles y plásticos Y viendo objetos y diciendo Esto yo de verdad lo quería ¿Dónde voy a poner este objeto? Con todos los que tengo ¿Ahí hay algo que te da culpa? No ¿Te gusta? Ahora lo último que compré en Mercado Libre Que me llega mañana es veneno para hadas ¿Veneno para hadas? Sí, porque tengo toda la terraza llena Y ya no me causa gracia ¿Y qué hacen las hadas? Comen el coso y se mueren No, no, no Me refiero a qué hacen las hadas antes del veneno Sí, te cagan en la antena de DirecTV Ah, no es que vienen y te cumplen deseos o cosas No, 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 no Están ahí y pisan la membrana poliuretánica Y ya demasiado peso Después se hace agrieta y llueve y entra agua ¿Vos tenés la terraza llena de hadas? Sí Entonces son donas envenenadas Vos las dejás y dices Oh, donas Comen Y adentro se les hace una procesión digestiva Que les explota el páncreas en siete pedazos Todas las cosas de fumigaciones Ya sean de hadas o de hormigas o lo que sea Hostel ¿Cómo funcionan todos los venenos? Hostel ¿Qué significa? Y tarantino Ah, sí Todo lo que le hacen los venenos y los insecticidas y todo Si te enterás, lo que le hacen es letal Algunos les joden todo el sistema nervioso y quedan así Otros, a las hormigas le tajean como esa especie de carcasa que tienen Que las protege Entonces terminan todas tajeadas Otros venenos llevan al, llevan el frutito ese al hongo madre El cebo El cebo Las hormigas llevan al hormiguero el cebo y después hace Y les destruye todo ese hongo del cual se alimentan No, vos lo que tenés ¿Sabés cuán es fácil erradicar una hormiga? ¿Cómo? Te disfrazás de hormiga Sí Llegás con un maletín Sí Tocás la puerta del hormiguero Así llamó a la reina ¿Quién es? Llama Ven o pregúnta y me va nomás, escucha Cuando sale la reina haces tuqui Y si vos matás a la reina se van todas ¿Me explico? Porque la idea es matar a la reina La reina es... Y si la reina se muda, se mudan todas Bueno, y mi consulta es ¿Vos alguna vez viste una hormiga reina? No No porque están adentro, están masajeándola ¿Son más grandes que las otras? Son mucho... Ahí hay alguien que dice Sí, sí, como diciendo Yo tengo un montón de información sobre esto ¿Son mucho más grandes que las otras? ¿Cuánto más grandes? ¿Diez veces? No, un poquito más ¿Y cómo se vuelven reinas? Esa Uh, uh, uh Democracia, pa Pará, boludo La diferencia de tamaño es abismal No sé, igual no tenés nada para comparar ahí Sí, la otra hormiga Se hereda Podemos una linda columnita de hormigas, ¿eh? Dale Hay un dato que yo tenía Que es que la hormiga argentina conquistó el mundo Ah, sí Wow Parece que tenemos un tipo de hormiga Que es de nuestro país Porque somos el mejor país del mundo Y es la única que ha logrado esparcirse por todo el planeta Vos sabés que dicen que acá, por donde estoy yo, por allá, cerca de Luján Sí Eh, dicen que un tipo, no sé cómo es la historia Uno me puede ayudar en el chat Que trajeron unas ardillas Sí No sé si de Estados Unidos, centro del parque, no sé de dónde, al pedo Y ahora es una plaga Y vos sabés que donde estoy yo, por ahí se corta la luz Y no hay tormenta, no hay calor, nada Y vos decís, ¿qué mierda pasa? Y es las ardillas Y las ardillas se royeron el cable Se royeron todo Los castores Hola Pará, flaca ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bienvenida, Cande Vetrano, a Sonia que volaba Bienvenida Bienvenida No, no, no sabemos, hasta ahora es mentira, hasta ahora es una excusa Ay, no, 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 horrible, o sea Primero me levanté y se me cayó el gato en la cara Miren esto ¿Pero qué se tiró del techo? O sea, estoy durm... Ah, ahí está Ponete los auris para medirte si se escucha Ay, qué horrible, hola, aquí estoy ¿Qué pasó? Tengo un gancho también Ay, me escuchó re alto Bueno, llegué, nada, estaba, me levanté Y estaba en una biblioteca Porque estábamos durmiendo en un cuartito Y el gato se trepó Y me levanto con el gato en la cara con esto ¿Ves que los gatos no van? Sí, boludo, estaba pensando en eso Toda la... Yo entiendo que hay mucha gente que quiere defender a los gatos Pero... No, son lo más los gatos Sí, pero todo el mundo tiene problemas Pero tienen esas cosas que te sorprenden Y bueno, me levanté ya en esa, ¿viste? Pero contenta, dije, vengo para acá, no sé qué Y venía manejando, chocha, chocha Paso el peaje Muerte O sea, 40 minutos, frenada ¿Y tu auto no tiene la opción esa que levantás las rueditas Y pasás por arriba de los demás? Tipo soñé que volabá Tipo gadget, viene ahí Uh, un inspector gadget No, no, todavía no llegué a esa Ah, bueno, fue gravísimo Fue gravísimo, chicos Violento choque múltiple y demoras en Panamericana Hay tres heridos Ocurrió esta madrugada a la altura de Camino Real en Bulogne Dos carriles están obstruidos por los trabajos que realizan efectivos de la policía Bueno Ay, yo me reí, pero me reí por... Por nervios Por mi reacción Vos te estás riendo de los heridos, ¿no? No, no Mirá que te cancelamos en tres minutos No, fue re feo Hola, ¿por qué hay tanta gente? Sí, porque somos esto, nina Siempre son así Hay mucha gente acá y mucha gente del otro lado Ah, yo vine cuando vino Lali y dije Ah, esto es por Lali Pero viene por ustedes Somos un tremendo show De hecho, a Lali no la conocían cuando vinieron Ah, sí Se enteraron ese día ¿Cómo andan...? Ah, mirá Mucha gente de Rosario ¿Por qué? ¿Hay un detectivo privado? ¿Usted es seguridad? ¿De quién? Claro, si nos dicen no es más seguro Claro Mirá el... ¿De quién? ¿Qué es? Esa cosa igual creo que yo me la puedo... Uy, este me abre fuego Este me abre fuego de toque Uy, se debe recontar Bueno Bueno Esto fue sonido que volaba Uy, uy, uy Uy Chicos, es tipo Breaking Bad No sé, pero acá pasan cosas Incluso No me habrá fuego acá Cualquier cosa al suelo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Está bien? Uy Chicos, esto es real ¿Pasó algo o no? No, no, no Perdón ¿Podés hablar? Hola Estamos al aire Uy, acá perdimos Buen día Buen día Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien Vimos un auto con una sirena Sí Muy pintoresco Sí Queríamos saber si era un trabajo O es un accesorio de custom del auto No, no, es trabajo Ya pasé una vez Me dijiste lo mismo Ah, ¿sabés cuál es tu problema? ¿Sabés cuál es tu problema? No me hagas salir Y te digo No, ¿sabés cuál es tu problema? No, si saliste cuido ¿Sabés cuál es tu problema? Sí Que vos tenés cara de malo Pero sos bueno Ya me lo dijiste una vez también ¿Viste? Das miedo Y después te acercaste y sos un lozo No, estaba una chica allá También bonita como ella Estaba un flaco allá Que creo que es en mí Sí Hola Lucas Yo no estaba creo No estaba, no estaba Pero era bonita como vos Ah, bueno Perdón, ¿y a quién cuidás? Yo a los que me pagan Primero tenés que pasar por un tamizado A ver si sos gente decente Y yo te cuido ¿Un tamizado, dijo? Tamizado ¿Tipo la harina? Sí Sí, es una zaranda Un filtro Un filtro Un filtro, sí ¿Estás enfierrado? No se pregunta ¿Cómo te pregunta? ¿Tenés un faso ahí? Sí, tengo, varios Bueno, yo no te lo pregunto ¿O es tu privacidad? ¿Querés fumar? No ¿Y le disparamos unas latas? No Acá no porque hay mucha gente Se puede rebotar En el campo puede ser Bueno Bueno, cuídanos Está bueno el concepto Cuídanos Back control te cuida ¿Eh? Back control te cuida ¡Oh! ¡Qué activo! ¡Cuidado! Mirá, vos me dijiste Que un día tenías problemas Que yo te cuide ¿Yo te dije eso? Sí, hace un mes, dos Uy, te planteé ¿Pero por la noche? ¿Un cuño? Sí, no hay problema Bueno, gracias por cuidarnos ¿Está blindado el auto? Eh, parte Solo las patentes ¿Para qué lo blindamos? Sí, las patentes están blindadas ¿Ese chaleco lo usás todo el tiempo? No, cuando tengo calor ¿Cuando tenés calor? Claro ¿Tenés Kevlar and Kelmet? Sí, no, ¿qué es? ¿Tenés, es antibalas todo lo que tenés puesto? Si querés te lo vendemos También ¿Vos tenés Fuerte? No, todo, todo acá O sea, vende todo Acá se consigue todo No, no No se consigue todo ¿A qué te referís que no? Un fierro legal no vas a conseguir Un chaleco legal no vas a conseguir Vas a conseguir ilegal ¿Pero el chaleco es legal? O sea, yo no puedo ir a comprar un chaleco ¿Necesito un papel? Un chaleco en Kevlar Necesito un papel Estamos hablando de un chaleco antibalas Sí, desde ya Pero no sabía que necesitaba Yo no puedo Sí, sí Qué raro Porque última que está bien balas No, pero es un chaleco Bueno, pero es la legislación Es así, yo no lo hago Ah, no, me parece peligroso Tener un chaleco Depende Porque si vos salís a robar Y tenés un chaleco La policía te pega Y no te hace nada Claro Ahí está Ah, bueno Tiene mucho sentido Tenés una defensa Como un apre y demás Y si hacés cosas que están mal Tenés una defensa Que está mal también ¿Usted qué opina De que la gente está enfierrada Con comportación regulada Si está todo legal Está muy bien Todo legal ¿Para defensa personal decís? Para defensa personal O un profesional De gremio De seguridad Policía privado Está bien Amir, ¿sabes lo que me da miedo? Cuando abren fuego Por ahí alguien Aunque sepa Que la bala rebota Y después le pega a Mirta Que está tomando un café en frente Bueno, gracias a Dios Hay gas Hay agua con color Hay Un montón de situaciones Que no se saca el fierro Y se saca cosas Que disminuyen la seguridad Sin lastimar a nadie Que no corresponda Perdón ¿Se hace un análisis de psiquis? Sí, sí Yo estoy bien Digamos De la cabeza Tengo que bajar 8 o 10 kilos Pero después De la cabeza estoy bien ¿A usted le podríamos Empezar a decir A partir de hoy Liam Nelson? Sí No sé ni quién es Liam Neeson ¿Sabes quién es? No Es el actor de Taken El tipo todo rudo ahí El grandote El cuadrado Me gustaría más Que me diga la roca Me gustaría más Que me diga la roca Pero hay que bajar 8 kilos Bueno hay rocas redondas Hay rocas redondas también La espalda Del tipo No sé si le quiso tirar O él tiró Al piso O a la pared Rebotó Y lo mató Es un tema Jurídico De derecho Pero La verdad que si lo mató Es cuestionable Porque el tipo Estaba huyendo Chocobano Se defendió Defendió un yankee Que había metido Un montón de puñaladas Y eso está bien Corro y pararlo Ahora si el tipo Se te escapó Y jodete hermano ¿Y usted cree que está bien La ley de que si Está escapando Viste que primero Está la llamada de alto Sí Eso que está ¿Cómo debería ser parado? Sí, eso siempre dice Que cuando es de la fuerza Privada o pública Dice que dijo alto Nosotros también Tenemos que decir alto Pero No estaba comprobado Si dicen alto o no Pero bueno Anda a comprobarlo Claro En Estados Unidos Si salís escapando Te meten Te dejan como un agujero Te llenan de agujeros ¿Y está bien para vos? Me parece que está excedido Pero lo que pasa que Si cada tipo Que dejase irse Sí ¿Sí? Después vuelve a matar Violar Secuestrar Y todas esas cuestiones Termina estando mal Lo que pasa que vos Como Particular Seguridad privada O policía No sos un juez Para mandar a la muerte De un tipo Entonces eso es muy jodido Ok Bueno Es muy jodido Tengo una actitud Bastante democrática Respecto Perdón Mejor pegarle un cachetazo Y dejarlo en el piso Que venga la fuerza Legal La policía de la ciudad Donde estés Un buen tacerazo En el muslo Y un cachetazo a tiempo Endereza las cosas ¿Y gas pimienta? Gas pimienta va Un pan no hace nada Una pistola eléctrica va No hace nada La tacer Si La tacerazo a tiempo Es algo temporario Son unos minutos También te da tiempo Que venga la policía Legal del lugar Y lo lleve ¿Es placentero lo de la tacer? No No es que es tipo Como picarse heroína La verdad que no es placentero Nada La idea es La tacer es una pistola Que te da una descarga Si una descarga eléctrica Que si no estás grave En el corazón No te mueres ¿Dónde pie? Se tira al pecho siempre Porque es el lugar más grande Qué dulce Lindo el lunes Bueno pero sí Buen lunes para todos La idea es que Haya policía Presencia policial O seguridad privada Como nosotros Y no No sucedan Las cosas feas Que vos estás preguntándome Ok O sea es preventivo Eso sería lo mejor ¿Y usted cree que La seguridad ahora Va a mejorar Con el nuevo Presidente? No sé si va a mejorar La idea es que sí Sí Yo estoy muy en acuerdo En el corte La 9 de julio Todos los días Por cualquier cosa Por un Por un plan O por esto El que va a laburar Paga impuestos Teóricamente Y de ahí sale la guita De los fondos Para pagar un plan Que capaz que no necesita Entonces protesto Por la vereda Dejen pasar Al menos en Metrobús Que se manifiesten Pero en la vereda Sí Como en cualquier país Yo quisiera ver Cualquier país democrático De centro Centro de derecha Puedes hacer lo que se hace acá Quisiera saber Cualquier país De centro izquierda O izquierda Para hacer lo que se hace acá En China Que conozco Cuando vos protestaste Pasa un tanque por encima Entonces Andá a protestar Pero podés protestar Pero sin cortar el tránsito Yo creo que en China En Rusia En cualquier país Y izquierda Y izquierda No podés protestar Andá a protestar en Cuba Me parece que no No dejan protestar En un país de derecha Dejan protestar Con limitaciones Ok Y bueno Si no Fijate El tipo Que lo aplastaron Con un tanque Hace muchos años En la plaza de Taijin Uff Y después se levantó Tipo el Unituno No Después le hicieron Vuelta y vuelta Y le hicieron Haciendo una misiones Estilo argentino Y no salió Porque no había mayonesa Bueno Gracias Marcelo Back control Te cuida Back control Gracias Marcelo Back control Te cuida También si querés Te mando su placar ¿Qué es eso? ¿Tengo cartera o no? ¿Qué pasó? ¿Podés hacer la publicidad Su placar? Sí, yo le hacía La publicidad ¿Cómo llegamos? No Porque viste que Viste que Un misil en tu placar Capaz que viene Por ahí la cosa ¿Qué es eso? ¿Algo de ropa? No No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No, no, no No entiendo ¿Podemos poner ¿Qué rándome es todo? ¿Te puedo poner un apodo? Tenemos Lian Nelson No El Cascote No, Roca El Cascote No Si querés Roca Quiere que le digan Roca Ya te dejo tres veces Que quiere que le digan la Roca Pero la Roca Pero si entonces No le pongas apodo Porque si te viene diciendo Quiero que me digan la Roca Vuelve Argentina, Cascote Es que no es Mirá, me llamás Te mandamos a cuidar gratis Y listo Listo, gracias Back Control Bueno, gracias chicos Gracias ¿Quién es su placar? Nada más Sí, pero no entiendo ¿Qué mierda es su placar? Es un lugar que hace muebles Y a medida Mirá cómo sabes Fuiste No, le hice una publicidad Y le hice un jingle A esa marca ¿Le cobraste? Sí, por supuesto Sonó en todas las radios Bueno, este debe ser ¿Pero qué tiene que ver Back Control con su placar? Tengo familia Yo Ah, ok Gracias, boludo Gracias Chao, gracias Chao, chicos Un lindo a la radio Chao, gracias Gracias, gracias Cuando quieras Columna de seguridad, Olga Sí Ahí habrá No habrá fuego No habrá fuego Tranquilo Boludo Arroca, pa Vos sabés que hay mucha data Para mí ¿Siempre esto es así? Sí ¿Así de rando? A veces es cosa peor A veces te disparan sin preguntar Ah, la del auto la vi muy buena La del auto Che, qué fuerte esto A mí me encantaría Mi sueño es atender un parto ahí Yo lo atiendo Es pero Va, ahí pasó Full papuda de Nueva Guinea Tuki, bebé Cortamos el cordón Nos fumamos la placenta ¿No es poco higiénico? Sí, pero ¿cómo te crees que nace en una tribu? ¿Qué te crees? ¿Que va Tito Lodeiro? No, en un charquito No sé Podríamos hacer una pile Una mini pile Exacto Uh, qué lindo Sí, full paula Chávez Pero acá Una pileta transparente Como para ver cómo sale Tipo, tipo guadans El bowl Sí, está lindo Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias por venir No, por favor, un placer No nos vimos en la fiesta de Oria ¿Ya charlaron? No, me fui antes porque estaba Me hizo efecto el ¿El clona? Sí, no, el Me había tomado La otra Me había tomado un tadafilo Era para Vigor sexual Y justo ese día Era Ah Y me hizo efecto Y es Es rincómodo Sí, sí Aparte estaba en jogging Y quedaba como un desgenerado Uy, qué fuerte Sí, me fue Es muy difícil porque todo el mundo ve ahí Tipo paradito No, aparte, viste, el baño es muy abierto Entonces, ves Te ven ahí ¿La pasaste, Nino? La pasé muy lindo Y soy fan de Yerba Brava Bien, estuvo hermoso Así que me encantó Estuvo hermoso Mucho calor, ¿eh? Cuando decimos Olga, no Olga Olga, no Olga Cando siempre la vimos Olga Sí Y incluso la hemos hablado Cuando empezó a armarse Olga Para un programa Para el otro Blablabla Y bueno, al final vino invitada Acá ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Te queremos, amiga Yeah El Diego El Diego Ya son las 11 y 9 Uf Ya son las 11 y 9 Bueno A ver Bueno 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 ¿Ya empezó la venta? Ah, es eso Parecía que sí, pero no Bien Tu vida es mucho más fácil con Smart Life, ¿sabías? Ay, sí Si mañana tenés un final, no te preocupes Smartiala y prepárate un cafecito salvador Si te toca cuidar a tu sobrinito Elvis Smartiala con tu batidora y prepara una merienda inolvidable Elvis va a estar chocho Si te falló Brosti DJ Sí El musicalizador de todas tus fiestas No hay problema Smartiala con tus parlantes Bluetooth Bluetooth Si está cerrado el bar de Ivo Mamini Donde desayunás todos los días y compras de la amarga Smartiala y hacete unas buenas tostadas Unas buenas tostices Haceme caso Por Smart Life Smartiala Smart Life Smart Life Smartiala Che, tienen muy buena visión, ¿eh? Vos no ve nada, ¿no? Nada veo No podría hacer esto nunca ¿Pero usás lentes? Sí, uso lentes ¿Lentes de... ¿Contacto? ¿Contacto? No No, no Lentes postas Pero los debería usar 24-7 Pero no los uso Y medio, medio, así Medio gatinos, ¿no? Medio, sí Vos tenés una cara que para eso va, va, re, va Es que soy medio galletona y me quedan bien los anteojos grandes ¿Nos trajiste? ¿Qué cosa? ¿Lentes? No, no los traje Ah, ok Pero bueno Si tuvieras que hacer una columna improvisada acerca de algo Ya, de cosas que... De algo que creés que sabés ¿De qué podría ser? Bueno, de viditos en YouTube, bizarros Tipo bloopers Tipo bloopers Mirá el perrito, mirá como bañan al perrito No, y después tengo mis personajes favoritos en Instagram Pero no me acuerdo los nombres, tendré que buscar Gente, usuarios que te dan gracia Muchísima Bien Por ejemplo, uno De hecho, ahora estoy muy fanática de una mina que como que dibuja Ponerle, hace un palito así, después hace así y otro así Sí Y ella hace como Y hace tipo Dibuja la onda Dibuja, claro, y la sigue con la voz Me encanta Siento que serías muy buena haciendo eso Bueno, mandá, todo lo que encuentre es mandá Ah, dale No, esa es la china, no, esa es la china Está chocón La mujer de... La mujer de... De John De Lennon De Lennon Se separaron No, no es que se separaron Y sí Bueno, pero se separaron porque murió él Bueno, ¿qué tan junto? Es más No se separaron Te la debato a muerte No se separaron nunca Nunca llegaron a separarse A uno de decir Me quiero separar ¿Va en casa, Yoko? Bueno, vi el docu De los Beatles ¿Viste? El último, el último El de... No, pará ¿Estamos hablando del que está? ¿Es un ensayo largo? Exacto Es la grabación Ella está medio pesada Y, ¿viste? O sea, la que... Pero es medio densa ¿Cómo es el lugar de él? ¿Viste? Y ella está ahí haciendo su gracia Me cuesta Ni siquiera Me cuesta Ni siquiera ¿La cagarías a trompadas? No, no, no Igual tiene un mundo interesante Ella como artista Pero bueno, nada Me cuesta un poquitito Bueno, bien Estamos alineados Ah, es... Es como que... Pero Yoko No, bueno, no sé Vieron... Es que para mí se pasó de conceptual Vieron, por ejemplo Ahora se viralizó en Twitter Este fin de semana Que agarraron Unos nenes De jardín Sí ¿Lo viste ese video? Hicieron un arte A vos te encantaría ese video No sé si lo podemos escuchar ¡Goni! Hay unos nenes De jardín de infantes Sí O sea, unas maestras Que pusieron en el piso Un... No sé Una cosa para pintar Sí, una... Un bastidor Sí, eso Y los nenes empezaron ¿Con sus pies? ¿Con sus manos? Con sus manos Random Pintaron random Que agarraron ese cuadro Lo pusieron en un museo Y empezaron a preguntarle A la gente que iba por el museo ¿Qué le parecía la obra? Y dijeron Y los análisis eran espectaculares Apareciéndose los snobs Se nota que este hombre Ha pasado por un tormento terrible ¡Ay, qué lindo! Se nota que el artista Está compungido Y trata de mostrar Y corte, ya te muestran La imagen de los nenes Haciendo así ¡Ay, hermoso! No, buenísimo Full sunny side Sí Y un poquito Te da placer Contra el esnovismo Porque decís Es que el arte es muy espectacular En eso ¿Vieron en el museo Lo de la tapita de... ¿Qué cosa? Hola De la tapita de Coca-Cola Y que de repente Era como La gente mirando ¿Cuál? No, es como una obra conocida Porque en un museo Muy importante Expusieron la tapita de Coca-Cola Sí, a lo Warhol Algo así Una lata Pero sin intervención alguna Por lo menos Warhol Pintaba la lata Claro No, esto era la tapita En medio de algo Sí ¿Y? Es un chorro Y la gente pillaba Andás a ver Sí, pero basta de robar Bueno Yo banco el arte Es relativo Qué sé yo Cada uno ve lo que ve No, lo que suelen decir Porque yo intento Intento aprender Pero bueno Depende mucho el contexto El contexto importa Histórico En realidad lo que quiere demostrar En este momento Es que puede ser arte Una cosa que no sé qué Y en realidad es un hackeo Al esnovismo Y vos decís bueno Para mí hay de todo Hay chorro Chorro mal Luki Chorro mal es Sí El que aprovecha las circunstancias Para chorear en este Es hermoso Ese es un chorro de inteligencia Para mí es la poesía del arte Si yo hago una cosa así Pero te digo En ese momento Ah bueno Conocí Yo expuse El fin de pasado Unas pinturas mías Yo pinto ¡Minda! Sí Y conocí una artista Que pintaba con su mensuración No, no Pero tipo ahí No Ay no No, no, no Bueno Este Tenía su Fuerte Me pareció súper fuerte Cuando me dijo eso Y ella con una naturalidad Heavy Yo estaba así La sangre después se seca Sí O sea que hace un cuadro por mes Bueno, no, ni idea Porque ¿Cuánto te baja? O sea, en vez de tirarla a las plantas La pone en un frasco Y con eso pinta ¿Y no se le agrega al acrílico? ¿O directamente de Papúa al... No, de Papúa Quizá un poquitito acuada Y después barniz Bueno, por eso Un dibujito Solo labura cuatro días por mes La piba de actista Bueno, sí Después de una ferretería Ojalá cuatro Bueno Ojalá ¿Qué es menos o más? Yo más Yo siete Ok Ay, no En ese ¿Y explica que es así? Le doy la explicación Y bueno Ella decía que empezó Empezó a trabajar con cosas de su cuerpo Con su pelo Con su menstruación Este Es que es muy fuerte cuando estamos nosotras en nuestro periodo Sí Nada Es una gran injusticia ¿Qué cosa? Para mí Es una gran injusticia ¿Qué querés menstruar? No, no, no Al revés No, es una... O sea, yo lo vivo en mi casa con mi novia Y es una gran injusticia Digo, esto es algo que... Tengo que agradecer ¿Sabés lo triste que a ver? Es tipo Vos saber que durante Tipo, una vez por mes Sí Vos vas a ser una persona muy mala Y que vas a sentir Tipo, te vas a sentir muy mal con vos misma A todas les pega, ¿sí? A mí me pega pésimo Pero pésimo Y con mucho dolor Estoy dispuesto en este momento Píntate algo Y soy como una persona Como que te sentís una cucaracha aplastada Nadie me quiere Mis amigas no me responden Nosotros te queremos Gracias Pero llegué tarde, ¿viste? No importa, no importa Fue por culpa de un... Este... Es fuerte lo que me pasa cuando... Pero bueno Es convivir con eso Y sacarlo... Bueno Y en este caso Esta artista Quiso hacer arte con eso Mirá que lindo comentario Los de estos porteños Están hechos mierda Punto Sí Está bien Es una realidad Lucas Aliade No, no A mí lo que me... Atrasa, Lucas No, ¿cómo atraso? No A mí realmente me... Como que digo, boludo La veo Y a ella la agarrar Y está hecha concha Un día y medio Está... Filtradísima Y se toma... Sí Y toma 78.000 pastillas Para que no le duela Y le duela igual Ella no va a la fábrica A cargarlo... No, no Para que te haga Pero... Lindo, lindo Sí, lo pedílo con fuerza Con más volumen pedílo Con más volumen Pero ella no paga su inmedica Lo paga vos Debería haber por lo menos Un día o dos Yo la veo y repito No puede ir a elaborar así O sea, deberían darle el día Sin duda No puede pararse La tapa para la tarta ¿Quién la apaga? Sí, pero... La tapa para la tarta ¿Qué mierda? La tapa de tarta ¿Quién la apaga? ¿Cómo? Cerebralmente Nos pasa algo Distinto O sea, te cuesta más pensar Mirá Les voy a mostrar algo Que, por favor Ciencia Mirá Lo vi ayer ¿Ah, lo de la menstruación? Sí ¿Qué cosa? Yo también lo vi ¿Cómo se libera? Ah, lo vi yo también en Twitter Y luego lo va ahí buscando A ver si llegó o no llegó Y se borra Un gráfico tremendo Sí, es una gran Vos seguís a ese tweet Enseñame de ciencia Se llama Gran usuario Sí, es espectacular Muy bueno Ahora, búsquenlo Sí, claro Enseñame de ciencia En Twitter está Es buenísimo Y subieron ayer o antes de ayer Ponchemos el perfil Que hay muchas cosas re importantes Re lindas Está todo chequeado ahí Porque yo les creo todo Sí, sí Eso está bien Te enseña Bueno, hay mucho método El corazón Estos son los que subieron el corazón ¿Te acordás cuando latía el corazón? Sí, tremendo ¿Fuera de borda? Tremendo ¿Qué te iba a decir? Bueno, esos días ¿Y para las plantas también es un conceptito? ¿O sirve para algo? ¿Fertiliza? La verdad es que nunca lo hice Pero dicen que sí Igual, bueno Es como el flash De estar en contacto con tu interior Bien Tipo Bien A ver, escroneame un poquito En multimedia Anda Mirá Ah, no, ese es el que tengo yo Sí Te juro que no A ver, bajá Yo le puse like Hace dos horas Sí, porque tuitearon mucho Bajá más Fue ayer a la noche Sí Está buenísima esta cuenta Mirá que está Cuando veas Bajá Ay, qué lindo Hace 23 horas fue Más, más, más 23 horas fue Más Más, más Más Fue hace 23 horas O me voy al sol 17 No No Bucaquero inmundo Se ven tus búsquedas Qué desprolijo Ta, 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 tan 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 Sí, ahí está Ahí está Y a quién A Flor 23 horas hace Ah, tensado Igual estoy de acuerdo Con eso que decís, Luqui De que deberían darnos Sí, sí Ahí está Mirá esta gráfica Es tremenda Mirá Ahí, ahí menstruás Ahí menstruás Sale toda la cosa nostra Ahí se 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 anchosea Se anchosea la La pared Se amplía Se ovula Y sale el óvulo Baja la nave nodriza Esperando a ser fecundada Si no entra ahí El meolans Nos vimos Le dice el óvulo Chau, nos vimos Hasta dentro de un mes Qué loco que el Diego Acertó todas, ¿no? Siempre Siempre Hay que ver también Cuánto tiró Siempre Agarraste la ovulación Hay que ver Siempre Estaba la nave ahí Yo sigo a Somos Cosmos Que es tipo esto Es muy parecida Ah, vos también seguís Es muy buena Sigo todo Estoy Estoy perdiendo mucho tiempo Viendo estos videos Pero esta utilización de videos Me parece más interesante Que la otra Porque aprendés Algo Vos sabés que dicen que Viajando se fortalece el corazón Que vos estuviste también adentro de tu abuela Si se quiere ¿Sabías? ¿Sabías que la mujer nace con todos los óvulos que va a despedir durante toda su vida? Vos la vas coleta y la vas creando Te hace nueve pajas y tus huevos fabrican más Sí Los zumpalumpas que tenés adentro de los huevos Baten y hacen más Están re cansaditos Bueno En cambio la mujer nace con todos los óvulos que va a despedir en su vida ¿Pero y qué es lo del agua? Ah, porque estuvo adentro O sea, si yo mañana tengo un hijo Sí Mi hijita Ya va a tener Una hija Bueno, perdón Si una hija Va a tener los óvulos Por ende va a tener a mis nietos ya Que va a tener Claro Tiene un pedazo Tiene un pedazo de Sí De tu nieto Para Mi nieta O sea La hija La hija de mi hija Va a tener Un óvulo Que va a estar esperando Tuki El espermato ¿Entendés? Tremendo O sea, ella tiene en su panza A una bebé Que ya tiene los óvulos Que van a ser un pedazo de su nieta Sí, sí, sí Por ende uno acarrea mucho, ¿no? Estoy pensando Qué fuerte Porque a mí me O sea, yo soy también lo que Lo que mi abuela era en ese momento Cuando estaba teniendo a mi mamá ¿Tenés contacto con una abuela materna? Es mi única abuela Bueno, no es casualidad ¿Por qué? No, quería decirlo Pero pará ¿Te llevas bien? Sí, la amo Voy a hacer un documental sobre ella Bueno, ¿y esa conexión? Yo con mi abuela materna También tengo algo Sí, sí, sí Boludo, Marta Sí Vos decís que las A ver, pará Es que es re fuerte lo de las abuelas De afuera Abuela materna O sea, preferencia por abuela materna Levanten la mano Versus paterna Levanten con ahínco Así podemos ver bien Sí, no hay más o menos ¿Y quién prefiere abuela paterna? Usta, ¿está peleado? Sí, la igual la diacuó Más materna Bueno, digamos que con la materna Hay una conexión especial y listo ¿Vos también? Yo con las dos Pero sí, la materna es con la que viví Es como Pero sí, siento que también estuve dentro de su Pero Ah, vos estuviste, claro, también Sí, yo, o sea Tengo cosas de mi abuela Mi abuela era de vulva colorada Y yo también Mirá Tetas blancas Yo también Pecas ¿Eh? Pecas Pecas Lo voy a estrenar, ojalá, el año que viene Ah, ¿ya está hecho? ¿Se puede spoilear algo? O sea, si quieren les cuento No, o por lo menos de qué se trata ¿Por qué querés hacer? ¿Por qué hiciste un documental? No, mi abuela tiene una historia muy particular Este, porque ella quedó viuda a los 28 años Mi abuelo falleció de un accidente de aviación Y bueno, se quedó con cuatro hijos Este, y un poco el documental va de eso De esa tragedia familiar que nos interpeló a todos Y también de que ella es un ser Es acumuladora de mi abuela ¿Acumuladora real? Acumuladora de Objetos Film and Arts ¿Convulsiva? Sí ¿Entramos en la casa y había 17 cajas de pizza? ¿Así? Uf Tipo Sí, sí, sí O sea, para mí es un museo ¿Te deja hablar de eso ella? Bueno, la peli va de eso ¿Y ella te deja exponerla? Sí, sí, sí Yo creo que sí Igual creo que es la primera vez que la estoy exponiendo tanto Es la primera vez que hablo de la película Este, pero sí, es un mundo muy particular el de ella Y ella es un personajazo ¿Es un mundo sucio? No No, no hay feo olor en la casa de mi abuela Pero te encontrás con una mandíbula de tiburón Un pingüino embalsamado Este Una noche en el museo Un día se fue tipo a Pilar a buscar un alien inflable ¿Un alien inflable? Inflable, porque ella full Merquera Merquera No, no Comprar por internet Merchandising Uh, entró en esa Y full remate El documental está en la parte del remate Que ella es Ella es Dios Cuando llega el remate Porque la conocen hace 10 años Llegó Betty ¿Cómo se llama el nombre? Mavita ¿Mavita? El documental se llama Mavita llena eres de gracia Hermosa Me encanta Pero pará ¿Se puede caminar por la casa? O sea, los pasillos están Ah No, no Bueno, no es por el libro más Pero No, no, no ¿Tiene capacidad de comprar? ¿En qué sentido? ¿Y tiene poder adquisitivo? Y bueno, supongo que por ¿Cómo es? ¿Pensiones? ¿Cuándo te quedás viuda? ¿Qué te dan? Sí, no sé O jubilación también Tipo eso, ¿sí? Sí, por eso Este, pero ella Para ella invierte Es muy Muy genial Yo también invierto en Funko Pop Es así Guau, qué universo ese Sí, porque además Para mí es una belleza Absoluta, ¿eh? O sea Tiene tipo 80 cajitas de música Uf Tiene cuartos en los que no se puede entrar ¿Tiene gatos? Tiene tres perros Ah, bien Pues muy señora de gato eso, ¿viste? ¿Vive en un lugar grande? Bueno, su casa era normal Una casa de una esquina Pero bueno Tiene muchas cosas mi abuela La tuvo que ampliar Para poner más cosas, Luqui Guau Me parece un flash ese universo Sí, sí, sí Y a la vez Es como que es medio creepy Sinceramente Y por otro lado Ella es como la luz de la vida Las ganas de vivir Tiene 80 años O sea, la peli va de que Ella está por cumplir 80 años Guau Materna Materna Mi única abuela Bueno Cuando salga Espectacular Después ya de charlar ¿Fuma porro? En la peli sí Por primera vez No La corrompió toda Pará Y es espectacular Pero Sin motivo a parecer O sea Porque de repente Fue como Eh, démosle porro a la abuela Tipo eso Como A ver qué onda Y le copó Demosle porro a la abuela Es un gran nombre de banda Perdón Ella es fanática de Elvis Justo que lo nombraste Ella es fanática de Elvis De Camilo Sesto Este De Sandro Y de Ricky Ford Hermosa La amás Sí, la re amás La amo La amo con todo mi ser Y nada ¿Tatúa? ¿Tiene tatuajes? No, no tiene No llega tanto Pero después te voy a mostrar fotos Es muy lo que era mi abuela Tatuemos la De una pipa De una ¿Cómo se llama? De una boquilla Pucho Pucho O sea Pone el filimorio en la punta de la boquilla Sí Tipo Fernando Nimo Eh O no Guillermo Nimo Guillermo Nimo Bueno Hermoso Tremendo Que venga Sí, sí ¿La podemos tragar? Y cuando entrenemos la pinta Sí Ah, bueno Guardemos el hype para el estreno Bueno Ahora sí Oficialmente Abrió Todo está mal en ese documental Abrió Abrió Faltan ocho días Para el lunes 11 de diciembre Necesito que salga ya Estaremos nosotros Dando Encontrándonos con ustedes Va a ser épico En el Movistar Arena Ya estoy cagando agüita yo Ya abrió la venta de entradas La última tanda de entradas Ya están oficialmente liberadas Pueden escanear el código QR Tengo miedo O entrar a la página del Movistar Arena Tengo mucho miedo Estoy muy nervioso No les voy a mentir Seguramente cuando ahí Cuando me asome Y esté lleno Se me va a fruncir el upite Seguramente me den ataques De ansiedad Seguramente Cague agua Agüita Rico Tipo caldito Con eso por ahí Te pinto un cuadro Andás a ver Falta una semana Para que hagamos esto Que nunca hicimos Con cuatro meses De construcción Básicamente Porque hace ¿Cuántos estamos al aire? ¿Cinco meses? Sí Desde el 12 de junio Es un montón Y va a ser épico Vienen bandas hermosas Y seguimos cerrando invitados Porque se siguen sumando Che, quiero ir Dale, venite Venite para el final Para Cremona Y ahí te tiré uno freestyle Le dije Che, Cremona va a estar Sí, Cremona va a estar Y viene un amigo A freestylear un poquito arriba Un amigo tranquilo No más Tranquilo Es que no Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Ustedes los que están ahí afuera Van? ¿Quién tiene entrada? Ah, varios Para el 11 o para el 12 Para el 12 Muy bien Muy bien Bueno, chiquetes Faltan 8 días Sí, nos vamos a encontrar En un lugar 7 días faltan Bueno Nos vamos a encontrar En un lugar espectacular Un lugar donde se la pasa bien Un lugar cómodo Un lugar lindo Un lugar para ver shows Yo también tengo miedo Y te digo una cosa Por favor Los que vayan a los dos shows Instrucciones Saberse la letra entera De la cortina Básico Básico Porque básicamente Yo lo que me quiero llevar de ahí Es Que todo esté encantando De la cortina Jason Minneapolis Danger Sucederá Linternas O encendedores Jason Minneapolis Danger Letra Apréndanse la letra ¿Qué más? Y quizás te digo Tonight Un Rockin' Around Rockin' Around también Rockin' Around Que digo Y después nada Vayan como quieran Vayan a la situación que quieran ¿Qué significa vayan como quieran? Y vayan como quieran Venés, venís Me encantaría 11 o 12 Estás invitada ¿Para qué día cae? Lunes y martes Ah, buenísimo Cualquier día Sí Podés venir Me encanta Va a estar bien Mucha motocicleta Música en vivo Sophie, Jime Lucas, Migue Equipo completo De los que hemos Armado este castillito Este año ¿Vos sabés que el Hay botito cagado? No, yo también Cuando fui a ¿Qué es lo que les da más nervios? Son 20.000 personas Ya sé, pero Literalmente ¿Cuál es tu pesadilla? Que me dan un ataque de pánico Antes de salir Y ahí, nada Te empujan y salís igual No, no, no Muy pedagógico Sí, claro, claro Muy pedagógico Pero no hay mucha Salir vas a tener que salir Sí, sí, si no es una estafa Se imagina Por los altoparlantes Como, bueno Queremos avisarle a todos Que Migue acaba de tener Un ataque de pánico Pero ese es el momento, ¿no? Ese es el momento de Sí, una vez que entrás Y ya está Y te mojás Traspirás todo Y ya estás cantando ahí ¿Van a estar con Mikasi o Mikasi? No, Mikasi 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 ¿Es un rapero? Viene Mikasi Para, claro Está bien la pregunta Es Mik de mano No, es Mik de mano Que nosotros podemos abrir Y cerrar a gusto Esta semana se ensaya con las bandas Full Luismi Full Luismi Estas es hoy ¡Este tajo! ¡Tal de sí! ¡A la noche más tarde! ¿Cómo hace Goni? Bien El lunes, martes, hoy Mañana Uy, sí A mí también me agarró unos nervios Se hacían caca encima Los ojos al aire Lucas, yo ayer cagué agua ¿En serio? Sí, con caca de tomate No No, no, no Qué lindo, qué elegante ¿Por qué el nervio Hace que no dijeras? ¿Qué es lo que sucede? Con el miedo que te afloja Para mí se te mueve el estómago No, pero es verdad Sí, para mí pasa algo ahí ¿Por qué los nervios dan mierda? Porque los nervios son en el estómago Sí Y bueno, tienen que ver El miedo también Los nervios son los riñones El miedo son los riñones ¿En serio? Dicen Biodecodificaste, amiga Acá dice, perdón El estrés puede causar diarrea Debido a la conexión entre el intestino y el cerebro Que se denomina eje intestino-cerebro Este eje conecta el sistema nervioso central Con el sistema nervioso entérico Dicen que es el segundo cerebro del intestino Claro, por eso Somatizás seguro Yo me acuerdo cuando nos mandaban a dirección Que iban a llevar a mis papás La sensación acá Como de miedo Bueno, el miedo es acá La boca del estómago Sí, y yo Si quieren saquemos un cachito El zócalo Después lo volvemos a poner para vender Porque lo voy a decir Quizás es medio asqueroso A ver Yo aprendí Y me costó Sí Que no importa la situación Y no importa el baño que haya Ese nervio te lo tenés que sacar O sea, vos tenés que ir a rendir el parcial Con la caca fuera Con la caca fuera Sí Loco, o sea Vacío Hay que destrabar ese miedo a los baños feos Lo lamento Son baños feos Hay que Pero en esas situaciones No sé si podés contener ¿No? No sé Ahora tengo miedo Yo me acuerdo una vez que vos me dijiste No, no, no Está bien No, no, no Que estábamos en un garage Que ahí sí habían criado a Chucky En ese garage Y vos dijiste Voy al baño Y yo dije Qué buena capacidad la de este loco Para liberar Y capaz no podía más Era un garage Donde Sí, sí Chucky fue nacido Y criado ahí Y el personaje Se generó Porque alguien pasó por ese baño No hay otra forma Es que habla un poco de uno, ¿no? O sea, si una persona Tiene problemas Para ir al baño Creo que es que contiene Que contiene No, pero hay mucha gente Que no Hay mucha gente que no En el laburo mismo Y por ejemplo Acá tenemos unos baños increíbles ¿Querés constelar? Yo no, no, no Mirá, vos sos este vaso Sí Este es tu mamá Sí Poné tu mamá Vos sos este vaso ¿Qué querés constelar? No La ansiedad El miedo No, por ejemplo Me gustaría constelar Sí Me gustaría constelar Porque soy tan obsesivo Con algunas cosas ¿Tu obsesión? Mi obsesión Bueno Entonces lo vamos a hacer Con maderitas Sí Porque vos quisiste La consulta individual Sí Este sos vos Sí Este sos vos Sí A ver Ponete vos Ubicate Esto soy yo Sí Ubicate como quieras Ubicalo Ah Mirando para allá Ahí está Estos son tus padres Sí Ubicalos Este sos vos Estos son tus padres Upa Arriba Eso quiere decir mucho ¿Qué quiere decir? Sí ¿Por qué lo pusiste A tus padres arriba? Porque no quiero que Apoyen la mesa No quiero que Quiero ser su sostén Ah Entendió todo Rapidísimo Bueno Los lentes son tu pareja Sí ¿Dónde las pones? Uf Ubicala Ubicala Arriba Arriba Tuyo También Bueno Ahora la guitarra La guitarra Es tu confianza ¿Dónde la ubicas? Bien Uf No Bien Bien Ahora Goni Goni Son tus miedos ¿Dónde lo ubicas? ¿Dónde lo ubicas? Constela ¿No? Ok O sea Tus miedos Están sobre mí Y ahora Los Los 16 cubos De Olga Que hay ahí Me vas a decir Qué sentimiento Es cada uno Y dónde lo vas a ubicar Esto es egoísmo Esto es amor Esto es miedo Opa El miedo arriba El egoísmo Algo estás queriendo decir Esto es la ansiedad Opa La ansiedad arriba Del miedo Pretencioso Sí Y aparte Está diciendo Algo que es muy cierto La nave nodriza De todos esos sentimientos Es la ansiedad Sí Mirá Mirá como la ansiedad Hace que se derrumben Todos tus sentimientos ¿Dónde va todo esto? Miguel Vos dale Vos dale No se puede No se puede No se puede El miedo y el amor No pueden estar La ansiedad arriba De ellos ¿Entendés? Uy Ahí estás queriendo Decir algo ¿A dónde va todo esto? Luqui ¿Cuál es el problema? Uy ¿Ves? ¿Ves como tus sentimientos Se derrumban? ¿Ves? Bueno ¿Y a dónde va todo esto? ¿Qué quiere decir eso? Gracias Gustavo Todo eso que está ahí Dejalo Dejalo ¿Sabes qué quiere decir? Que todo te lo querés cargar A tus hombros Sí ¿De qué signo sos? Pisces Bueno Luna en Típico Todo arriba tuyo Esto sos vos Tus padres arriba tuyo Tu chica arriba tuyo Como tiene que ser Nunca vos moviéndote No es que no quiera Es que no me sale ¿Esto qué era? La confianza La confianza Bueno Tendrás una confianza gigante Sí ¿Pero dónde está la confianza? ¿Arriba de quién? De papá y mamá Bueno ¿Qué quiere decir? Decilo Pensa ¿Que tengo que matarlos? No ¿Que mi papá y mi mamá? ¿Que vos estás repitiendo qué? Patrones Mandatos familiares Pero eso le pasa a todo el mundo Vos tenés un tío Sí Obsesivo Sí En otra vida Sí Fue un loquito Sí Bueno A tu abuela ¿Qué le gustaba tomar todo el tiempo? Bueno Desde los jueves hasta los domingos a la noche Bueno ¿Qué? Decilo Cocaína Bueno Bueno ¿Y? ¿Y tu tío qué era de ella? El amante Además del hijo Sí ¿Y qué le compraba a tu abuela para que... Cocaína Por eso vos hoy tenés problema con esa droga No 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 Sí Porque estás repitiendo patrones Estás repitiendo patrones Trabajalo eso Bueno 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 Vídeos codificalo Dale Dale Me encanta Pero siempre son mandatos Mire ¿Vos querés constelar algo, Cande? No No No, gracias Eran de dos horas No, pará Che, ¿cómo te sentiste? ¿Te hizo bien? No, me reconfundió y todo lo de... Qué sé yo Los padres hacen lo que puede Uno hace lo que puede Ya fue esto Pero hay que tener confianza Para poner una guitarra arriba de un vaso, ¿eh? Bueno, viste No, la verdad que me... Sí Revelador Quería que por lo menos pasara algo Dejá de mandar mensaje de trabajo Después de las seis de la tarde Porque te vamos a romper A trompadas entre todo Así se termina con la obsesión Corta Dos cachetazos y a la bolsa Bueno, bien Palero viejo Ahí va ¿Querés tener beneficios todas las semanas? Quiero Sumate a Banco Patagonia Y accede a un montón de beneficios En pedidos ya Supermercados Restaurantes Combustibles Descuentos en Shopping Con Google y Apple Pay Preventas exclusivas Pasa Shows Como ya saben Cada vez que viene un groso Siempre pasa por Banco Patagonia Y mucho más Escaneá el CR Y abrí tu cuenta 100% online Seguilos en Instagram Para más novedades Arroba Banco Guión Bajo Patagonia Banco Patagonia Vos y lo que querés Muy bien Bueno, llegó ella Para cantar Y para tocar Lindo, ¿eh? Y para escuchar música Linda música Cantamos nosotras ¿Y es bien cuando nos viniste? ¿Qué cantaron? No, pero ¿qué cantamos? No me acuerdo ¿Algo de...? ¿Calamaro? Creo que sí Me parece que sí Pará que la voy a buscar ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¿Qué bonita día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pintaron los saludos al aire Bienvenida Bienvenida Voy a orinar rápido Voy a orinar Bienvenida Bienvenida ¿Está acá? Sí ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Craig, le acabo de ver una escena de concelación Esperá que le abrimos el mic por farol Ahí está A ver ¿Qué onda dijo? No, sigue cerrado Hola, hola ¿Todo que tocar algo? No, no toques nada Mientras tanto, habla por acá A ver ahí A ver, háblale Hola, hola, hola No No está No está A ver No Bueno, mientras acá Ahí está ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hola, guachi ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien ¿Viste una escena que no sabía para dónde iba, no? O sea, siento que sí sabía un poco Igual, porque lo sentí ¿Sentiste vértigo? ¿Sentías que no sabíamos qué íbamos a hacer? Que no sabía para... Un poco Sentí un poco de ansiedad también Con vos Con Celia yo también ¿Sí? O sea, ¿te dieron ganas de hacerlo? Sí, de repente me sentí integrada Qué lindo ¿Con Celia? Qué fuerte ¿Con Celia? ¿Sabés que tendría que abrirme a esa posibilidad? ¿Sí? O sea, ¿creerías? A partir de hoy creo que sí Bueno, bien Yo lo tengo que hacer en algún momento Bueno, guachi ¿En qué momento musical de la vida estás? Estoy recién sacada Saqué un disco de hace poco Sí O sea, lo escuché viniendo para acá Me agarró un tráfico de tres horas Y me acompañaste muy bien Temazos Bien, hermoso Muy bien Pero de verdad te digo, eh Buenísimos Y ayer Pará, me pasó algo Perdón Cuando estaba escuchando tu dico Y estaba hablando de vos Y dije, tu nombre luz Y se me cortó la luz Ah, puede ser Explotó una camparita Es real Te juro, por mi vida La energía, había demasiada energía Fue revisar, decir luz Increíble Me encanta Estuve presente O estuve ausente No, no, no Todo lo contrario Lo sentí como una señal Me encanta Vos tenés veintiuno Tengo veintiuno Guau Tengo miedo que Migue venga No, no, no Cuando Migue venga vas para allá Cuando Migue venga vas para allá Che, bueno Tenés una voz increíble Gracias Y yo creo que cantes algo De toque Como para ¿Cantamos algo? Estás como para arrancar Cantando The One Hacé todo lo que tengas que hacer Y vine igual vocalizando todo ¿Cuál podemos? ¿Vos cantamos Altar? Adelante Y cortamos Todo tuyo Porque quiero que Antes de empezar Ahí estás cómoda de Auris y todo eso Yo estoy excelente Bueno Vamos ¿Estás bien acá? Sí, estás bien Ahora A ver ¿Esto lo puedo Migue? Hay alguien Saludando Chicos Coppola Perdón Perdón Un momento Perdón Hola Guillermo ¿Qué tal? Un gusto ¿Todo bien? Te hemos invitado Te hemos invitado Guillermo Bueno Estás invitado un viernes Cuando quieras ¿Vas a venir? Dale Qué hermoso Te preparamos lo que necesites Gracias por pasar Bueno En algún viernes de este año Guillermo Coppola Vendrá Así Pintado Ya está Lo comprometimos al aire Chau Me encanta Chau Lo quiere la gente Lo aplaude todo Guillermo Coppola Mira Bueno, perdón Vocaliza Lo que vos necesites A ver Vamos Si vos te querés ir a unos coritos Adentro Meta Ey Respóndeme Estoy aquí llamándote No sé por qué No estás dejando de doler Como si el corazón se cansara Como si viviera en un cuento de hadas Nene Escúchame I don't wanna let you go Cause I'm afraid No, no No me dejes con esta pena Que tal vez yo no soy tan buena Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ok Ya no debo pasar las horas Siento que me duele un poco más Ok Eso Sí, señor Que esconde bien lo que sea Que pueda firme su altar Que por mi armaría Que se aleje de su vecindad Que pare su auto en la banquina Y dejé todo por desear Lo que siempre escucharía ¡Bien! ¡Bien! ¡Un saludo! ¡Tremendo! ¡Yes! ¡Hermoso! ¡No, no, no! ¡Uf! Empezamos tranquila la mañana ¿Se nace con eso o cómo es? ¿Quieres que cambien los originares? Dale, para, cambiame el lugar Bueno, dale Porque este te va Ahí te va Che, uf Piel de gallina Dicen que vos Tremenda, tremenda Uf, arrancó tranqui No, por eso yo quería que arranque de toque cantando Como para Como para que se entienda de lo que estamos hablando Matá a la puerta Sí, sí, sí Che, viste el rojo, el rojo Es ya capa de los Angeles Dutchers No me preguntes mucho igual Bueno, te gustó la otra Es un equipo de béisbol de Los Ángeles I know, I know I know NHL You know Che, pará Como siempre decimos Messi, por ahí nació Messi Y después lo perfeccionó Alguien que canta así No, no es para chuparte las medias Eh ¿Nace con ese instrumento ya instalado Y después lo descubrís? ¿Vos decís? No sé Para mí fue más estudio, creo No, pero igual El estudio es mejor algo que ya tenés Puede ser Puede ser Puede ser, puede ser Bien ¿A qué edad empezaste a cantar? Eh, hará A los 11, 12 Por ahí Y tipo ¿Cómo te pintó? No sé O sea, creo que un poco fue porque Era parte también de las actividades que hacía fuera del colegio Y de repente, nada Empecé a ir por ese lado y me copé Un poco Y te recopaste Y más o menos Y te diste cuenta que cantabas bien Porque hay gente que canta apasionadamente Y canta como el orto Yo cantaba muy mal Y nadie me lo decía No, realmente Realmente, realmente Es Sí, es triste Pero después tipo empecé a estudiar ¿Qué es cantar mal? O sea No le pegaba a ninguna nota Ahora capaz a veces no le pego Pero antes no le pegaba a ninguna Mira O sea, entrenaste lo mismo Bueno, pará Cantá desafinada Volvé al estribo de la otra Y cantalo desafinado A ver si podés No me cuesta No me cuesta Bueno, ahora Va Ey, ey Respóndeme Estoy aquí llamándote No, la boca De repente se entendió No podés desafinar No, pero empezó mal Empezó mal Pero es su tema también Claro Pero hay gente que canta ya de oreja muy bien Y no puede Le cuesta mucho desafinar Y pasarse a otra Porque no coincide Claro, claro, claro Puede ser, puede ser Escuchá Y de data De música Digamos ¿Qué es lo lindo para cantar? Para ver si acá con esto exploto ¿Viste cuando Que yo, Luis Miguel Ahora que vos digas Cantar esto es re lindo Y no sé O sea, un poco Empecé tipo a cantar Con canciones medio Souleras O sea, era típica Onda Black Music y demás Bien Que también creo que mamé mucho ahí Porque bueno De lo que escuchás Después En inglés En inglés Un poco ¿Hablas bien o cantás? No, hablo muy mal Pero puedo mantener una conversación Ah, bueno Pero que te Tipo Que referentes así Que digas como Uh, a esta Le quiero afanar esto De acá No, ni a Palo No sé si afanar Pero un poco me inspiro un montón Tipo, no sé O sea, bueno Beyoncé obviamente Queen B es como Queen B La B, yo, bro Claro Y no sé Hay varios Bueno, Adele también es una capa Hay varios que tengo como referentes Michael Jackson también Siento que sos como un cóctel De todo lo mejor Tipo Sia, Rosalía O que se dijo Escuché como mucho eso Como Sia, Rosalía Me encanta Bueno, Amy Winehouse también Uh, como data Uy, para Winehouse Vos restás para cantar Pero es barro Ese registrín Estoy, sí, sí Me gusta Amy, me gusta Ustedes traen Hay que pedir ¿Les podemos pedir o trajeron Pero vos nos vas a cantar conmigo Es que a mí Yo, cuando Está muy arriba La vara ¿De New East? Sí, y como no la quiere Nada ¿Podemos sacar de Winehouse algo de la galera O no te digo No querés caer ¿Qué tenemos? Valery Valery No, para, para Oye, Jey Eso lo tenés ni en pedo Pero eso es de Adele ¿Y yo qué dije? Amy Winehouse Bueno, Rolling in the Deep ¿Va, Rolling in the Deep? Sí Me estás pidiendo poco, Nero Y bueno, hermana Bueno, a ver Te vamos a exprimir hasta la web Che, vos tenés una versión de Billie Jean Buenísima, eh Esa tiene una versión de Billie Jean Que la escuché No, vos ajustá Escuché un montón Ajustá la grilleta Y ella no se va de acá Che, yo me quedo Ahí está Tranca Ahí está la tobillera Lo que no se va Olvidate Olvidate Vamos a escuchar buena música Bueno, acá están pidiendo de todo ¿Hacemos esta? A ver Bueno, dale La realidad original O sea, me meo encima en el estilo Ahí es Dale No, no, whoa, whoa, whoa There is a fire Starting in my heart Reaching on fever Vigions Breaking me out of the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and zone me out When I light a your ship See how I live With every piece of you Lord, none the rest of me The things that I would do There is a fire Starting in my heart Reaching on fever Vigions Breaking me out of the dark Again The scars of your love Remind me of They keep me thinking That we almost had it all The scars of your love They leave me breathless I can't help feeling We couldn't hide it all Rolling in the deep You hide my heart inside Your hand And you blade it To the beat That's a good thing That's a good thing Uh, that's a good thing Oh, that's a good thing Oh, that's a good thing Puta Ah, that's a good thing Ah, that's good Ah, that's good Talento, 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 talento Sí No se puede, no puede ser Esa voz negra O fue americana, ¿no? En serio De tipo, yo, no sé Viste esas voces quebradas De, ¿cómo se explica? Viste que vos De que me levanté hace una hora No, pero igual Hay algo de, por ejemplo Evie Boto Amiga Sí También canta así Con esa voz negra Viste, de afro Sí, sí, sí De rotita Que tiene algo de Ah, como entendés No sé cómo Creo que eso es la Eso, eso Lindo, el aire Eso, eso Eso Viene ahí, viene ahí Viene ahí, viene ahí La loca me puede cantar eso Pero vos te fumás un pucho Ponerle, o sea Salís la noche anterior Y al otro día cantás así No fumo, pero No sé Creo que me No sé No sé qué hago en realidad Pero O sea, si salgo Te tomás un pecito de genjibre Sí, sí, sí Soy re pesada con eso Ah, bueno, bien, bien Caramelito de miel Caramelito de miel Hermoso Caramelito canta ¿Qué más podemos hacer? Rocking around Ah, tipo, no Me hicieron una fucking radio Adivídate Adivídate Pará, vos decime Che, mi amor Vos me decís ¿No te confíes? Y yo no me confío No, pero confiate Pero cantá conmigo Bueno, pero dame algo en español Way, way, lauren out No sé lo de inglés yo Bueno, pero tipo Una de fito ¿Cuál? Giros Uh ¿Te gusta? Sí Bancame ¿Está en el mismo tono Que la otra o no? Lo hacés en tonalidad original Me quiero imaginar No, no, que quieras Ok, empezálo vos Dale ¿Puedo tomar esta agua? Sí, es para vos Giros Giros Existe un cielo Y un estado de coma Cambia el entorno De persona a persona Ok Giros Dar media vuelta Y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo Tiene primaveras Dale Flaco Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro Otro tipo Ok Mi necesidad Se va modificando Con las demás Así mi luna Llega a vos Así Yo llego a tu luna Giros Todo da vuelta Como una gran pelota Todo da vueltas Casi ni se nota Ok Ey Giros Fotografías De distintos lugares Fotográficamente Tan distantes Ok Suena un bandoneón Parece de otro tipo Pero soy yo Que sigo caminando igual Silbando Tan oxidado Hermoso 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 Por favor Qué temazo Qué honor Qué temazo Temazo no Qué olor me dijiste Tengo olor Qué olor Qué olor Qué honor Ah bueno Bueno Tiene que poner Qué sé yo Costó hoy banearse Lunes Cómo le ves Te tiro cosas Que por ahí Por tu voz Digo Uy cómo sonará esto A ver Tipo un Shakira Un Shakira Igual vos tirás Capaz que sos de esos Que tocan todos O no Juancito se la está Re bancando Sí Tipo la tortura Lo que quieras Algo bien Shakira Como para subirte La tortura Está por ahí Día de enero Por favor Día de enero Día de enero Pará Día ¿Cómo es? Me conociste Día de enero No chicos O cualquiera O sea Dímonos a todos Pensaba aquí Sintiéndome Sabes que no sé mucho Yo soy más Shakira Yo te tiro Billie Jean es buenísima Billie Jean sí Quieren que cante Billie Jean Tu versión es espectacular Es súper rockera Vamos con esa Pero me dan ganas Obvio re ¿Querés cantarla conmigo? No, ni a palo No es que nadie O sea nadie quiere cantar Con vos Pero no es porque No te querramos No, pero esta la matás toda Vos cantás igual Yo te sigo en IG Como que la China Suárez Te diga Che, ¿querés subir a mi cuarto? No, claro No No voy a estar a la altura Es como No se me va a pagar Miren la verga Que es mi voz Al lado de La voz que va a cantar A continuación No, pero Cantemos juntos Bueno ¿Qué te gustaría cantar? Dale, dale Sí, vamos con Billie Jean Vamos con Billie Jean Tirate un beatbox, Luque Ok Me gusta Ok 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 She was more like a beauty queen From a movie scene I said, don't mind, but what do you mean I am the one Who will dance on the floor In the round Me gustan esos coros, carajo People always told me Be careful what you do Don't go wrong Break your own girls Ha Mama always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause the love becomes the truth Eh Billie Jean Is not my lover She's just a girl Who tempts I am the one Binds the kid Don't go wrong Oh, okay 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 It's just me, creo que Yeah She's all my baby We dance the three And she'll look at me And she'll look at me They'll show me a photo My baby Cry Eyes were like mine Cause we dance On the floor And around Hey Okay People always told me Be careful what you do Look around Break your own girls Ha She got a star by me She shouts me Perfume Don't say This happened Much too soon She come into her room And Billie Jean Is not my lover She's just a girl Who tempts I am the one But that girl Is not my soul No te bajes No 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 me sabía la letra Aquella ¿Sabes toda la gente que canta mal para que ella cante así? Te quedaste con la energía de 100 millones de personas Se sirvió de más Se sirvió de más en la repartita Es como que desarmás la canción Es muy Es muy Te olvidás la versión original Es como que no Es mejor que la original Mal No es un montón Ay por favor Tremendo Dice Acabearte Pone uno ¿Cómo? Qué lindo de elogio ¿no? Acabearte ¿Qué es eso? Acabearte Como decía Merlín Sí Ay Dios mío Me fascina Dale loca Mirá que vas a cantar así Esperen que me estoy yendo a la terraza de la oficina A prenderme uno Dice uno Me parece excelente Buen plan Está loca esta piba ¿no? Preguntan Sí Sí Qué pedazo de caño tiene Difunden la pedofilia cantando esta mierda Pone uno Es la Adela Argentina Ay Dios Por favor relajen un poco Nos vamos a Chicos Está re en uno No va a explotar la gorra Y ahora el temita gracia ni te cuento No No va a explotar la gorra A ver Qué voz mujer Luz fija No tiene idea del don que tiene Sí tiene idea boludo Lo está capitalizado Está grabando un disco de la concha de su madre Que cante mi primo y el Diego No 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 Pará ¿Con qué seguimos? Che Animales tu canción no Ay te amo Me re No no es un temazo Me encanta que sepas Tiene data Estudié Estudiaste No 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 pero de verdad me pareció muy lindo A ver esa la podemos hacer acústica Esta no la tenés No pero la quiero conocer Pero la tendrás A ver La recontra tendré Estamos en tonalidad original Pero la pucha no paro man A ver Dice así Ok Aparte de la intro Si te me acercas por detrás Déjame ser tu explicita No hace falta ni hablar Se siente bien Ok Desnúdete En mi sudor que se te imprime en la piel De núdete De núdete Cada noche no se enseña como ser Como salvajes que están queriendo escapar Como salvajes que están saliendo a cazar Como salvajes que están pidiendo a cazar Como animales que están mordiendo el bosal La vas a dar La vas a agregar en Spotify Debut Of course Lanza su álbum debut Altar 21 años 21 años ya lo dijimos De envidia 10 temas 10 temas originales Grabados en Los Ángeles Está disponible en todas las plataformas Altar Así que todos los mismos Que se quedaron hornubilados Por el talento de la Kia Vayan a las plataformas Y buscan altar Ahí está el álbum de Luz Que bueno La música Muy poca gente Sigue manteniendo la música buena Viva Y ella parece que es una de las responsables También Qué linda Y tienen videos Sí, tienen videos muy buenos Esa la cantás conmigo ¿La de Cristina? Sí No, no Boluda ¿Cómo me encantó un tema de Cristina? Es que está planeado En realidad yo puse Luz esta parte Y Miguel esta parte O sea, no estás enterado Amo que me pongan la letra Le hace bien a mi corazón Ok Tengo que empezar yo, mía Yo no la conozco, boluda Vos me estás jodiendo Sí, la conoces ¿Vos la conoces, Candés? Sí Dale No, no, pará No, 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 no No se le anima a nadie al león Mira la puta Va Tac Ey Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien Me libere Ey Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entrees Oh Vamos todos, eh Oh, 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 oh Un cuerpo que se queda Me da mal Me da mal Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Flota bien y ya verás Como un genio liberado Haga tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gánate a mi corazón Tres deseos de consejo Si me juras pa' amar No, no, no Dale, dale ¿Qué? No Bueno, se viene un raro Para el próximo estriba me levanto Bailándonos Bailándonos Domina la pasión Nuestros impulso Fuera de control Es tan difícil Contenerse Piensas que hoy Tal vez sucederá Pero yo sé Que nada pasará Tienes que quererme Si me quieres junto a ti Flota bien y ya verás Como un genio liberado Haga tus sueños realidad Si me quieres junto a ti Gáname mi corazón Me deseas de consejo Si me juras tu amor Como un genio atrapado espero Me encanta saberlo El final Como un genio atrapado espero Ven, ven A su cambio de aquí Y esto es una Cristina Aguiliria Así Haga tus sueños Ahí vamos, ahí vamos Muy bien Chévenos ¡Ah! ¡Hola, Lulita! Porque Dios me llamó desde el downtown ¡Ay, Dios! No puede ser, no puede ser ¿No se están muriendo de calor afuera? Que me haga un pibe me pone acá ¡No! Lula Rosenthal ¡Lula! ¡Lulita! ¡Wow! Bueno, Lul ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Lula, pará Perdón No, está bien, está bien ¿Ves? ¿Te saqué de... Es que entramos como en una competencia de arte Y él tiene que mostrar lo mejor de él No puede quedarse afuera ¿Entendés? Pero estuvo bien, Miguel No, no ¿Cómo no dejás que...? Bueno, 12 más y basta, eh Bueno, dale 12 temas más y basta ¿Puedo preguntar en el chat de Twitch Que quieren escuchar? También querés más agua No sé si estoy muy bien Ay Mi primo Diego El farsante que cante Yo solamente canto el tema nuevo de Vista Rap Eh, cállense que cante Bueno, pará Pará Es un programa donde hay alguien que guía, guía la cosa Es como Badía Callate, Badía ¿Qué tal? Bueno, pará, Badía Presenta el tema Pará un poquito ¿Uno de la negra, quizás? ¿Uno de la negra? ¿Vos estás discriminando a la gente afroamericana? Pará, ¿cómo? Pará ¿Tenés? No le digas así ¿Un tema propio decís? No, uno de los afroamericanos osa Ah, ¿tenés algo que versiones? ¿Que haya versionado de ella? O sea, lo tenemos, pero lo hacemos Creo que nada de lo que hicimos lo tenía Gracias a la vida Que me ha dado tanto Pero ese no porque me sé esas dos oraciones Sí, yo también Uy ¿Y dale alegría a mi corazón? No O en zona de promesas Zona de promesas, pero la cantan Dale Dale, man Dale, vamos ¿Vos podemos tomar un toque de agua? Sí, obvio Agüita Agüita, coquita Escuchá Perdón, Goni Te prometemos que vamos a cantar con vos Dale Pero el 90% de la canción cantará vos No, me estás ganando un poco Uy, qué lindo tema, arrancalo Uf Pará, abra Arrancalo Está buenísimo este tema, boludo Pará que no sé si no estamos tirándolo a la fosa ¿Lo sabés? Acá en Cantora, el disco de La Negra Donde canta con Este tema lo hace con Cerati Sí Bueno Ella se suma en No está mal ser mi dueño otra vez Entra ahí y hace ¡Aaah! Y le veo Excelente Pará que tengo un pollo, mano Estoy tratando de Está llegando el agua Pará ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? No, no lo escupo No lo escupo ¿Ahí hay agua? Vamos, lenta Gracias, vamos ¿Vas vos? ¿Es esa? ¿O vas vos? Como quieras vos A ver Dale Mamá, no es ahí Mamá sabe bien Ahí Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contarle mis plegarias Y tal al llenar Y al final Y al final Al compensar Mamá sabe bien Pequeña princesa No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se buciar en silencio No está mal sumergirme otra vez Vamos todos Oye Hasta llego Tarde en llegar Y al final Al final Al recompensa Tarda en llegar y al final, y al final hay recompensas En la zona de promesas En la zona de promesas En la zona de promesas Guacho, ¿cuál es tu nombre? No, bueno, pero Juan y el avestruz Esto le tirás a un avestruz y se lo garcha Loco, gracias, estás ahí Un capo, boludo Un avestruz corriendo se lo garcha el galope a la avestruz ¿Se entiende? Sí, 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 está bueno ¿Te agarra un colibrí con un palito de sushi? Sí, claro Uh, esa es re linda Sí, claro Este se toca todo Bueno Él lo entangó a Hulk que nunca llegó Le robó el conjuntito a Chucky ¿Eh? Sí, está bueno Le dijo trolo a Thor Bueno Lo... Lo entendí, lo entendí, lo entendí Sí, sí, es que... Es que... Agarra a todas La puta madre Ay, a ver, qué otra cosa Mercedes Sosa hace covers, ponen Es verdad Tiene que ir al Movistar Es verdad, boludo ¿Me invitan al Movistar? Sí Digo, ¿los estoy poniendo en un compromiso? ¿Qué te gustaría hacer? Ver, ver, ver Si tuvieras un momento para el Movistar Aplaudir Ah, ver No, vos querés venir a ver Ver, ir re loca a ver No me estás jodiendo, ve a ver Está listo, está en mitad El once No, yo quería ver si te tirabas un os Vos estás loco, me chance Hermano No hay chance No hay chance No hay chance Hay que comprar acciones, estas pibas están subiendo Ya está, Lugi ¿Y ahora el 10? ¿Ahora el 10 que se libera? Sí ¿Sabés lo que ahora el 10, hoy importamos 10 iguales? Y anda a reclamarlo Escuchame una cosa Eh... ¿Qué más hacemos? Solamente 6 más, no abusemos No abusemos El último no tuyo, pero dame un cabercito más, en español Cállense que cante ¿En español? Ya entendimos, flaco Pero te puedo hacer unos coros Uy, pero... Parra, ¿qué estabas tocando recién? Hola ¡Uh! ¡Tenemos uno! ¡Es verdad! ¿Cuál? ¿Te gusta el reggaetón viejo? Sí. Bueno, cantemos uno. Dale, ¿cuál? Para él lo conozca. Se reescuchó mitos. A ver, ¿hacemos ese, Luquitas? ¿Cuál? Vamos. Pobre diablo ¿La sabés? Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo ¡Ay! Pobre diablo Lloras por un pobre diablo ¡Oh! Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo ¡Ay! Pobre diablo Lloras por un pobre diablo La que sigue capaz la conoces ¿Sabés por qué, linda? Porque no es reggaetón No estás haciendo flamenco Pero eso es hermoso Pero es un reggaetón Sí, bueno, pero es hermoso ¡Ay! 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 Ok ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¡Ay! 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 La tenés, ahí está Quédate en la menor Esperaría que no te asusten En ese instante de sinceridad Mi corazón ¿La tenés? La tienen Comita su verdad Es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar La urgencia No, la urgencia No, la urgencia No, la urgencia Y la soledad La soledad fue tan sombría Que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Prevotente y activar Por la noche la soledad desespera ¡Sí! Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Espera por ti Espera por él Espera por mí También por aquel Espera por ti Espera por él Espera por mí También por aquel Por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Y por la noche la soledad desespera Por la noche la soledad desespera Máster Hermoso Qué lindo Gracias amigo Gracias por levantar los tomueres Che loca Sos una bestia Gracias vos también No, no, pará ¿Cómo la retenemos vos? No, no, digo ya está Quiero fumar y cantar Y está re loco Cantando canciones Quiero estar re loco Cantando canciones Con Lugagi Re empoderada ¿Cómo hacemos para que no se vaya, Luqui? Cerramos todas las puertas Y listo Un claro ejemplo Butaquera Bajan de espineta Bajan de espineta Bajan de espineta No, no, dicen acá Bajante ni más ¿Cuál? Bajan Dale ¿La tenés? ¿La tenés? No Mi mayor, sí No, igual podés decir no, eh No es no O sea No, pero a ver La conozco Mejor tengo tiempo O sea, sí, obviamente la conozco Pero no la tengo Pero cántenla Y yo No, no, no No, no No le hiciste esa posibilidad La clava sos vos No es que no podemos cantar al lado tuyo Como si nada No es fácil No es que no es fácil No la conocí a Luz Qué descubrimiento Por Dios Buenísimo Para eso ha servido que ya ha venido Porque al talento no hay con qué darle O sea, no es que síganla Que es mi amiga No Al talento no hay con qué darle Podemos ser amigos igual ya Sí Gracias Yo quiero tener 21 también Bueno, pero parecés 25 No, estoy hecho concha Que voy a parecer Me parecen todas las teclas Tengo casi 40 años Está en su peor momento, amiga No da Tengo un medio pulmón No da Y con ese canto Y con ese cantás Sí Y le das Tienen un tema, a ver Estamos viendo Yo estoy viendo el chat Para ver qué piden Ah, pero ¿Seguimos? Piel de gallina Pero para, flaco ¿Qué te pensás? Que vos te vas a ir de esta celda tan fácil No, yo veo la pantalla Y bueno Bueno, hacemos una más Opa, una de Rosalía Una de Rosalía Ah, ¿y Buenos Aires la tienen? Por mucho, muy difícil Muy medio heavy metal Bueno, quilombo, quilombo ¿Buenos Aires? Rocky Norrano Alicia Chávez Bueno, Nati Lo que quieran No, no Pero preguntarle al Kia Que el Kia Lo buscamos, lo buscamos Es un todoterreno El verdadero esclavo es él Claro Buenos Aires Es buena esa Usted dijo perpetua Le dice él Mira el final secreto de tus ojos Sí Pero es que lo conocen Y está difícil los acordes Luz es tendencia Ponen ¿Cómo está? Eh, como le dicen ¿Es como metafórico o...? Sí, tendencia en Argentina ¡Ah! ¡Qué carajos! Ey, qué presión Tremendo Ahora, quieto y cante 25 temas, puto A ver, la chica que está en Olga en vivo ¿Cuál decís? Una Rosalía Pero hay... Bueno, a ver, ¿cuál decís de Rosalía? No sé Pensemos Candy Candy Uy, linda, linda Chicos, estas canciones no las canté nunca Vamos No importa Pero vamos Siempre hay una primera vez Esto es un experimento Es como una gran práctica Para que se bajó, ¿no? Sí ¿Te bajaste? Candy, ni idea Buenos Aires puede ser O para Buenos Aires puede ser Pero la conocés Te ayudás con... Te vas apoyando ¿Cuál estamos haciendo? Buenos Aires Me empieza a molestar Ok Un, chi, chi Yo, 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 yeah La empezás vos, Miguel ¿Eh? Empezá la vos Siempre me mola a mí Me empieza a molestar Que haya frío en la ciudad No paro de apagar Este despertador Ok Cansado de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Luki? No Conozco esa pesada sensación De soledad Pero a quién esperamos Suya No, no, suya En la cumbia barata En la televisión ¿A dónde vas? No, no, suya No, 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 vergüenza Eso es lo que pensamos Padra a la puerta Esta noche me convirtió en animal Pude ser un aprendiz Estancia de libertad Es domingo No me quiero levantar Suena el timbre Las afueras Está lloviendo Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfono sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final Todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera Y no sé Que hacer Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar El final es bárbaro Que pasar allá afuera Tengo que acostumbrarme A hacer ruido de la vereda Puedo rebobinar Y poner pausa Lo que suceda Pero a las 3 de la mañana Todos nos miramos Cuando llueve la ciudad Nos caímos al final Solo ella Ay chicos Sí Ray vagina Muy bueno Hermoso Tocás no lo pienses más Tomanos el agua ¿Puede hablar un poco? ¿Podemos preguntarle cosas? No Para terminar el colegio Sí 21 claro Terminé Nunca hubo tanta gente Que se haya quedado Cuando hacemos música Es verdad Porque es un momento La música es un filtro Donde por ahí Algunos se va Aprovecha para Porque viste Algunos no interpretan la música Prefieren gente hablando al pedo Prefieren nosotros hablando De gatitos Esto es mejor que hablar Esto es arte Arte No tengo drama Stream art Pelotudos Ey ey Bueno judica Trola eh Ya estamos Muy al borde Muy al borde Vos me dijiste Que cuando te pases Entres a un casino Llames al dealer O te pases Yo te ubique Sí es verdad Es verdad Bueno Es verdad Está bien Luqui Mirá bien Qué sé yo Cierro la compu Y te cuento Bien es un estado Como Fran larguía ¿no? Me preocupa un poco ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? Pero es algo que está diciendo Miguel me preocupa Fran larguía No 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 Que de Fran larguía Es cuando empieza Larguito que Mirá Yo me voy a poner estos lentes Y me voy a bajar En este preciso instante Así podemos escucharte cantar Dale Que es lo más sano Que le puedo hacer a la gente Del otro lado No lo piense más El álbum de esta bestia Está en todas las plataformas Poneme la datilla de nuevo Altar se llama Tienen 10 temas originales Para deleitarse Escuchar una vez Darle tiempo al disco Escucharlo de nuevo Y escucharlo de nuevo Como se escuchan los discos Y no hay manera Que esta voz no te atraviese Y no hay manera De que No te des cuenta Que esta es música buena De verdad Así que gracias Por hacerlo también Gracias mía Porque entre tanta verga Que alguien talentoso Haga cosas Está espectacular Y mantiene la música Todo vale Alto Bueno nos despedimos Con un tema Que esta en ese disco Si Pero lo vamos a cantar O lo escuchamos Ah esta buena Que preferís No se Lo que vos quieras Con banda lo queres Escuchar full band Dale Dale vamos con eso Vamos en vivo Ponelo en vivo Gracias bestia Gracias Guacho la rompiste Gracias a vos Gracias a vos Lo man Que capo Lo man Vendemelo igual Esta para chilear Si Eso es lo que respiro Se pone en su el aire Me miras con los dientes Ya vienes How's coming Otra vez Me haces falta Y tengo tanta Me parece que yo no hay Final Que me vas a hacer más Ok No lo pienses más No lo pienses más De una vida más Que después se va Y no vuelve Vente Yo estoy aquí Solo para ti Solo para ti Si te acercas Todo es brillante Rojo fuego Voy a darte Si te acercas Voy a tocarte A comerte A despeinarte Tremendo Si no te sigo Lo que tienes Se desata conmigo Se pone en su el aire Yo no sé bailar No, no, no Ya vienes A buscarme Viva 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 Me parece que ya no hay Final Que me vas a ser mal No lo pienses más ¿Qué? A ver No lo pienses más Una vida más Que después se va Y no vuelve Ven que yo estoy aquí Solo para ti Te mardo Somos la disco de estúpidos Sí Luz es la disco Temón, te amo, reina Qué grande luz Sí, señor Muy para videoclip este tema, ¿no? Ya, bueno ¿Cuál es mi cámara? ¿Está? ¿Sí? Señoras y señores, gracias por haberse quedado acompañado Gracias, bestia Es una bestia absoluta Qué crack, loca Gracias Mirá, la gente te aplaude La gente te aplaude de verdad Mirá toda la gente que hay Gracias por tener talento, bacho Gracias por tener talento Bueno, Chiquis, nos despedimos Bueno, te acompaño Ya secuestra Yo creo que algún día nos vamos a cuchillar al aire conmigo y va a ser real Bueno Chau 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 Chau, Lore ¿Qué hacemos, Luqui? Mirá, este es un momento... Uy ¿Qué pasó? ¿Cartera? ¡Cartera! Ah Ay, ¿viste cómo pidió la cartera? Es todo así, todo cantado, ¿no? En la vida Quiero mi cartera Chau Mirá, este es un momento muy particular del show ¿Qué pasa acá? ¿Nos quedamos solos? Es así Es un momento de intimidad Y aparte, lejos Sí, donde se puede hablar de lo que quieras Donde te podés quejar de lo que quieras Ah, atención, vamos a jugar al tabú Sí Gracias a nuestros amigos de Garmin Y, pará, ¿vamos a regalar de nuevo? Sí Vamos a regalar... Smart Watch Garmin ¿Vamos a regalar un reloj de estos cada vez que juguemos a esto? Sí Guau Es mucho Sí Es mucho que estén bendecidos ahí afuera con eso Sí, valórenlo Sí, valórenlo mucho La gran mayoría está de revacaciones, ¿no? Hoy a la mañana Porque en el chat hay mucha gente que está trabajando en una oficina Y pregunta por qué hay tanta gente afuera un lunes a las 11 de la mañana Igual ya de vacaciones No, bueno, están acá de paseo No laburan ¿No laburan? No hay... No trabajan ¿Estos planeros? ¿Cuál es...? Pará No, pará Consulta ¿Están de vacaciones en Buenos Aires? ¿La gran mayoría? Levante la mano los que están de paseo en Buenos Aires y están al pedo Ah, guau Claro, eso es ¿Son del interior? Ah, chicos, ahí entiendo todo Se transformó en un punto turístico ¿Vienen a comprar regalos para Navidad? ¿Sí? No Levante la mano ¿Cuántos uruguayos hay? Ah, pocos Pocos No hay tantos ¿Cuántos correntinos? Dos ¿Mendocinos? Córdobeses Córdoba copa siempre la parada, loco ¿Alguien es de Tierra del Fuego? ¡Me estás jodiendo! ¿Santa Cruz? No hay Santa Cruz ¿Chubut? Más para abajo, dice ¿Cómo más para abajo? ¿Tierra del Fuego? ¿Hay más para abajo? ¿Alguien es de la Antártida? No, pero decían más al sur Claro De Ushuaia Ah, de Ushuaia, está bien De Ushuaia ¿Rosario? Rosario le gana a Córdoba ¿Quieren que vamos a una pelea de rosarinos con cordobeses? Que se caen a primos No, no, no A ver, ¿qué más? ¿Quién? ¿Algún riojano? ¿Riojana? ¿De Jujuy? ¿Tucumán? ¿Alguien de Salta? Salta, bien ¿Alguien de Jujuy? ¿Algún representante de Neuquén? Formosa Formosa No ¿Eh? San Juan No, pero vos le habías levantado la mano por Ushuaia también Son de todos lados Son de todos lados Bueno Llegó un momento Garmin Si alguien quiere que venga Migue para que O apareció y se fue Apareció y se fue, ¿no? Bueno Bueno ¿Vos no crees que estás arrepentida? La pregunta de verdad ¿Estás arrepentida de haber venido? Para nada Estoy feliz ¿A pesar de todo? Estoy arrepentida de haber llegado 40 minutos tarde Digo Pero no fue tu culpa No, desde ya Cuando hay algo que no es tu culpa ¿Te da más tranquilidad? ¿O igual sos culposa? Soy culposa igual Pero solté el control En un momento dije No puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Claro, no tiene nada que ver conmigo Entro llorando en un momento Dije, es mucho ¿Lo hubiese ser? Era una posibilidad Te juro ¿Pero para dar pena? No, no, no Como desequilibrada Como para que no me digan nada Como llega desequilibrada y ya está Bueno ¿Sabés jugar al tabú? Sí Me encanta A ver A ver ¿Hay que hacer preguntas? Sí, es así Sí, sí Mirá, es así ¿Vos vas a tener una tarjeta? Sí Ah, vos no ves nada Parate, paso un par Pasame un par de tarjetas Ahí está ¿Vos vas a tener un par de tarjetas? Sí Sí, y no hay que No se puede decir la Pero vamos a hacer algo Para que la gente del otro lado Cuando vos Ellas Van a Ella y él No ven acá Ok No ven hacia adentro Entonces vos mostrá así a cámara Cual es la que te tocó Y de última Mirate ahí en el monitor Para ver cuáles son las que no podés repetir ¿Las reglas las sabés? Sí, obvio Perfecto Bien Bueno, vamos a recibir entonces Migue Ahora A ver quién está del otro lado Para que me Fui a confirmar algo Quédense Ahora en un ratito Vamos a dar la sorpresa que ayer tuiteé Vamos a contarles Esto Un anuncio espectacular Así que Si tienen gente que sacó entradas para los Movistar Y no saben si está conectado o no Díganles que se conecten Manden WhatsApp Mientras hacemos este juego de Garmin Para que se conecten Que vamos a darle Una noticia muy zarpada Muy zarpada De verdad Ok Vamos ¿Quién está ahí? No, pará Vamos a jugar ¿Quiénes están? Nombres Tomás 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 Y Fanny Y Fanny Tomás y Fanny Divertida se llama No, no, no Porque es Fanny con A, ¿no? No Funi Ah, con A Igual es bastante divertida Divertida Mandelbaum Ustedes Ustedes miren siempre para adelante Así no ven las cartas Eh ¿Es un poco parecido a mí, él? No No No, yo soy más lindo Es parecido a Gilbert Igual están vestidos Estamos vestidos parecidos Me confundí en un momento Pensé que él era yo Vamos con Fanny Él es Fanny No, no, no Fanny es ella ¿Quién juega con quién? ¿Vos juegás? ¿Jugá vos? Cande y vos Bueno, dale Vamos Yo tengo que decir esta palabra Sin decirlas de abajo No, ella tiene que adivinar Esa palabra sin que vos Sí, pero yo le tengo que dar unas pistas Sin decir esas No puedo Sin decir esas Para ahí Mira, empiezo yo Empiezo yo y te muestro No, no, ya sé jugar Ya sé Ah, listo Sí Para ahí, recordemos que las tarjetas adivinadas suman dos puntos Las tarjetas que se pasan restan un punto Y si decís alguna de las palabras que no se pueden restas también un punto Bien Bien ¿Tomás era? Sí Bueno ¿Está listo Tom? Recordemos no soplar acá afuera, Miguel, por favor Sí, que no soplen afuera ¿Qué va a prender una vela? Pero llegan a la vela No, no, no Que no nos digan la respuesta Ah, ok Bueno, ¿vamos? Dale ¿Vamos? Oyeme, Carlos, llévame en tú Bicicleta Muy bien Una Es un deporte que tiene que picar mucho la cosita para que rebote bien Contra una, contra una, contra una Eh, no, 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 no Jugás dos Uno contra uno, contra una Contra el lugar que está ahí enfrente, que es de vidrio, de cristal Pasá, no, pasá Pasá, pasa, pasa, listo Cuando gano, me dan un Premio Trofeo Correcto, dale Usain Bolt, ¿qué tiene en sí? Velocidad Es correcto Muy bien, bien Eh, yo me voy a correr unas Eh, ahora me meto al océano Soy rubio Superbílabo Hola ¿Qué hago? ¿Qué hago? Surf Sí Correcto Bueno, eh, en las aldeas viven de la Ganadería Al lado del agua, viven de la Dijiste agua Ay, sorry Ay, dijiste agua Siguiente, siguiente Ya está, tiempo, tiempo, tiempo ¿Voy yo? Pará Seis puntos Dijo agua Sí, 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 seis puntos Eso debería debilitarlo a fondo Al punto de perder Sí Llamen a sus amiguetes Que ahora vamos a dar la noticia Que prometimos ayer en mis redes Cande Voy ¿Estás lista? Sí, creo que sí Ni idea A ver Vamos Vamos Va Ya Le gusta mucho a Migue Es un objeto naranja que se pica Pelota No, no, es un juego Es un juego Sí Correcto Estoy hablando ahora por uno Micrófono Sí Eh Tipo Silvato No, no, sí Eh, afuera Árbitro Sí Correcto Excelente Eh, yo juego con Eh, eh Ay, no puedo decirlo El hipódromo de ¿Está bien? ¿Correr? Y ahí se juega a Caballo Ay, sí Hay que decir Tipo Polo No sé Sí, sí Sí, correcto Uh, me parece Acá atrás mío hay una cancha Pin, eh, ping pong Sí, correcto Excelente Eh, eh ¿Cómo es que se llamaba? Muchos, muchos Eh, Monzón Era un Eh, boxeador Sí, que jugaba al Eh, luchador, no sé No, no Boxeador que jugaba Ay, estaba re Sí, lo tenés, lo tenés Es eso Que juega Sí Correcto Entró, entró, entró Cero Ahí estás, tiempo Bueno Excelente No fue 12 puntos Así que no falla Ganó y me pone re contento Definitivamente Miguel está re contento Y vos también Porque te llevas un Smartwatch Garmin Che, tremendo premio Flaca No me claves Tus puñales por la espalda Es tipo tirá Vos tirá el nombre Y como es una canción Sí Él sigue la canción Sí Hijo de puta Pillolín Estoy en esa Un Smartwatch Garmin Se llevó la divertida Hermoso, hermoso Che, ¿hay un regalito para mí? Vení, por favor Mirá esto, Luqui No Cuánta envidia Cuánta envidia Cuánta envidia Cuando le regalen cosas a él Me voy La envidia es así Chao, este Opa Bueno, te doy el Ese va para mí Tomá la Apple Watch Bueno Uff Garmin Epix Pro Multisport Por supuesto como yo GPS Watch Gen 2 51 milímetros Uff Este bebé Ay, Lucas Cuánta envidia La envidia es así Por fin algo bueno Me regalan Es como que se transforma En algo después Y ex ministro de justicia De Menem Todo eso Entre 1989 Y 1999 Se filtró una cuenta eso Ya directamente Se filtró un audio Che Alguien estaba viendo TN, ¿no? ¿Qué? ¿Quién estaba viendo Neura? Che, tremendo ¿Te gustó? Buah Tremendo Hola, ahora tiramos un cortito Uff No, pará, Lucky No, no, no Bueno, hay que ahora A leer los manuales Uy, esto es lo que me gusta Mirá, mirá Mirá Ay, pará que no se ve Ay, a mí que me regalan un reloj Ay, Lucky Ay, Lucky Qué monstruo Mirá Mirá Ay, soy el conductor De un tremendo show Soy una figura Esto en el Movistar Esto en el Movistar Lo tengo puesto para cuántas calorías gasto ese día Me vuelvo loco Bueno, gracias Garmin por acompañarnos Hermosa marca Muchas gracias A mí me gusta mucho encontrar cardúmenes y esas cosas Viste, ellos tienen todo eso Bueno, ¿podemos dar noticia? Escucha esto No lo sé yo Escucha esto En seco y vení bien cortito Esto es así Uy Que van a llamar la atención, ¿eh? Por qué no se reciben de arquitecto en un año Si quieren llamar la atención Vayan a la uva, chicos Vayan a la uva Vení, vení, Nicky Vení, Nicky Esto es así No lo queríamos decir antes Porque por ahí queda medio cachilón Con el hecho de que vos lo decís Para que gente vaya al Movistar Por colgándose de esto No lo queríamos avisar Pero te das cuenta Volvimos a vivir en los 90 Entre los que vayan al 11 Al Movistar Arena Y los que vayan el 12 Vamos a sortear un auto cero kilómetros Es una banda Es joda, ¿no? No, no es joda Vamos a sortear un auto cero kilómetros Va a haber un ganador o ganadora el 11 Un ganador o ganadora el 12 Y después vamos a hacer un programa especial Preguntas y respuestas De traje Con un formato bien hecho Y ese día van a venir los dos ganadores Y el ganador o la ganadora De ese programa Se gana un auto cero kilómetros No lo queríamos decir antes Porque si no ahí van a venir gente Que quiere un auto No, no se puede creer Tremendo Así que ¿Qué les parece, che? ¿Qué les parece? What the fuck? Es un montón Es un montón Pero por supuesto lo queríamos decir Cuando ya estén los dos Movistar Es explotado Para que no parezca Que menemista todo Me encanta Ritmo de la noche A ver Ahora tenemos Es un montón Voy los dos días Dice Bueno, tenés dos chances Claro, tiene dos chances Postat Siempre quise estar en un programa Que regala un cero kilómetro Es como Nivel conducción aspiracional Es como ¿Quién se lleva el cero kilómetro? Quiero estar diciendo Vamos a vivir en los 90 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno Un auto cero kilómetro Esto así como está Ese cortecito que recién Con la explicación Todo Subámoslo directo al Instagram Y demás Quedan entradas para el 11 Quedan entradas para el 11 Muy poquitas Quedan muy poquitas Entradas para el 11 Las dejamos para los primeros días De diciembre Para ser más amistosos Con los que cobran ahora O los que se les resetea El crédito de la tarjeta Así que El 11 va a haber un ganador Que sube al escenario O ganadora El 12 hay un ganador O ganadora Obviamente Es para gente que compró No, invitado Que justo lo gana tu tía Tu tía las pelotas O gana uno Gana otro Y después hacemos Un programa especial acá Tipo imbatible Edición especial Preguntas y respuestas Lo que sea ¿Preguntas random O preguntas de Cultura general Cultura general Por ahí también Hay varias disciplinas Pimpong Algunas sobre el programa Obviamente Exactamente Tiene que ser alguien Que sea Que sea fiel Que sea fiel Que lindo Que las preguntas Las haga Silvio Soldán Gran idea Gran idea Silvio va a venir Es amigo Bueno ¿Les cabió? Tremendo Vamos a regalar Un 0KM Amigo tremendo Quiero estar ahí Entregando Podemos tener Por más que no sean Las llaves de ese auto Podemos tener unas llaves No Y quiero el auto Con un moño arriba Si lo hacemos bien 90 Bien 90 Un auto con el moño arriba En la esquina Obvio Y que se vaya andando Exactamente Bueno A ver si tiene registro Bueno Ataca a Chilaver Unos penales Bajamos de un bus Grande Peñarol Está bueno eso Está buenísimo Bueno Gracias ¿Te cabió? No me re cabió No lo puedo creer Bueno bien Pero yo no participo ¿No? No Yo tampoco Tu entrada dice valor 0 Es invitación nuestra Solo para los que la compraron De verdad Si soy el ganador De los dos shows Ya gané Buena pregunta Opa Claro por ejemplo Tiene entradas para los dos días Sale el sorteo del 11 Sale el sorteo del 12 Y ya ganó Y pero ¿Y qué hacen ahí? No Tiene que competir Contra el mismo Tiene que competir él Contra el mismo Lamentablemente Y eso va a ser increíble Eso va a ser increíble Porque tenemos que armar Dos lugares Y que vaya pasando De un lugar al otro Respondiendo Y a ver quién gana Bueno Hermoso Es un Senda 94 0 kilómetro Porque el motor Lo hicimos nuevo Le pusimos motor De bordeador a Steel Y bueno No deja de ser 0 kilómetro No hablando en serio Después quiero decir Qué auto es Todavía no Todavía no Pero es un auto Misterio Un auto 0 kilómetro No Tito Un auto Auto de explosión Auto nafta Ok Un auto de verdad Es un muy buen auto Alto auto Ok ¿Es alto? Es alto ¿Una chata? Sí No es un auto 0 kilómetro Bueno listo Un Golf ¿Eh? Un Golf 0 kilómetro Re Pro era el Este Era un Audi A5 0 kilómetro ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Che igual esa nave No no pará ¿Cómo se llama este? Que es re de los 90 ¿Cómo se llama este? A ver mostrame ¿Lo ubicás? Esto es un Gazelle o un Senda Es un Volkswagen O el Gol viejo Sí Bueno señoras y señores Voy a pasar a esto Bien Hay una Esto es una historia Muy muy particular Y muy flashera A ver Y vamos a poder conversar Con esta persona Hay un lugar En la provincia de San Juan Que se llama Rodeo Es un pueblo de 8000 habitantes Y Cada vez que llegan Paquetes de Mercado Libre A ese pueblo Sí El conductor Perdón De la radio del pueblo Lo anuncia al aire En la radio Y los vecinos se acercan Al correo a retirarlos Espectacular Hay un montón de lugares En nuestro país Que tienen este funcionamiento Es una historia Que para nosotros Es bastante flashera Mucha gente descree Que sea así Y La idea es que nosotros Podamos charlar Un ratito Con Rodolfo Que es el conductor De esa radio Sí Que es el protagonista De esta historia Que es bastante flashera El sistema Y nos vamos a comunicar Con el Rodolfo Chávez Elvio en Rodeo 8.000 habitantes Y cada día Comunica a través De su programa de radio Que se llama La Mañana Libre Pero quiero saber por qué Bueno, ahora vamos a hablar con él El listado de los paquetes De Mercado Libre Que llegaron al pueblo Para que cada uno De los destinatarios Pueda retirar Llegaron las crocs De Lucas La Hidri Claro Yo quiero saber Cande Vetrano Dos macetas Sí Cande, llegaron tus macetas Es como llegaron tus papás A buscarte Es excelente Es excelente Bueno, nos vamos a comunicar ¿Está en línea Rodolfo? Sí, te escucho, Miguel Te estoy escuchando Hola, Rodolfo, querido ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para vos Para todo el equipo Esta mañana Un placer de saludarles también Y por estar en contacto Con ustedes acá De Radio Libre Y con tu programa Que está escuchado Uno que tiene muy buena onda Gracias Que todos lo seguimos también Radio Perdón ¿Radio Libre se llama? La Mañana Libre Radio Libre, exactamente ¿Tiene algo que ver? ¿Con qué? Mercado Libre ¡Ah! Tipo ¿Tiene algo que ver con él? ¿Es a propósito? No, no, no Nosotros le pusimos el nombre Radio Libre Por una cuestión Que tiene que ver con que Bueno, la gente que trabaja acá Tiene mucha libertad De expresión Puede trabajar libremente Acá Desde este medio de comunicación Más que nada ¿No? Y nuestro eslogan Radio Libre Con alas de libertad Para que, bueno La gente se sienta libre De poder opinar Y todo lo demás Le hicieron la campaña a mi ley ¿No? Escúchame, Rodolfo Yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué nace la costumbre De avisar cuando llegan Las cosas de Mercado Libre Al pueblo? Cuando también uno puede fijarse En la aplicación Cuando llegó Totalmente Bueno, no Más que nada Porque por ahí A la gente Le resulta mucho más cómodo También escuchar Que se lo mencione A través del medio de comunicación Cuando llega el paquete Y bueno Llega el muchacho acá A la radio Le es más cómodo Y lo que pasa Es que también las distancias Vos tenés en cuenta Que acá vivimos A 200 kilómetros De San Juan Capital Pero tenemos localidades De distritos Que están distantes Algunas de 30, 30, 20 15 kilómetros Entre otras Bueno, de la vía cabecera De rodeo Que es donde está la radio ¿No? Y la gente que hace las compras ¿Dónde la manda? ¿Qué domicilio pone? La radio ¿La radio? Claro Avenida Santo Domingo Que es la calle principal Donde está Acá la radio Claro Eso es espectacular Es como la guardia Es como tener seguridad Sí, sí, sí Es muy práctico Es espectacular Pará, ¿y vos te sabés dar cuenta Qué es lo que llegó? Más o menos tirás un Creo que te llegó Algunas veces sí Pero otras veces no Como recién decía Aviso que llegó En encomienda de Mercado Libre Una maceta Y que compra No, algunas cosas sí ¿Viste? Pero la mayoría viene Con la bolsita Con todo sellado Así que Con mucha seguridad Y una gente Resulta que tiene Mucha confianza en nosotros Porque vivimos en un pueblo El Mercado Libre El Mercado Libre es una empresa Que es muy creativa Y muy vanguardista Con las comunicaciones Y las campañas Amistosa con las cosas Que suceden Le gusta hacer cositas Creativas y distintas Cuando se entera de esto ¿Qué sucede? ¿Se acercan? ¿Qué? Se pusieron en contacto Conmigo Particularmente conmigo Porque, bueno Se enteraron Que sucede Porque me parece Que lo más extraño Que le resulta A la gente de Mercado Libre Es que todos ponen Avenida Santo Domingo Y la cara Desde los medios Empezaron a detectar Que todos los pedidos Iban ahí Claro La mayoría La gente lo hace Por practicidad, ¿no? O sea, porque Podrían llegar a su casa Che, Rodolfo Y vos, por ejemplo Digo, haces noticias Leés noticias ¿Les cobras, Rodolfo? ¿En el programa? Claro, algo ¿Cobrá algo, hermano? No, a Mercado Libre Lo que le va a pedir Un aire, nada más Ah, bueno Bueno, ahí está Rodolfo, no Lo que quería saber Es, hay noticias Como del Digamos, ¿qué función Cumple ahí la radio? Vos me echás noticias De todos lados Con noticias del pueblo Digamos, ¿de qué va el programa? Sí, sí Un programa Bueno, donde hablamos De todo Tenemos entrevistados Tenemos gente Que muchas veces Que hacemos móviles También desde la calle Y que tiene que ver Con el orden departamental Provincial Nacionales Noticias De todo un poco ¿Viste? Donde la gente Para nosotros Tiene una conexión Muy importante Porque acá El mensajito Detecto El pedido Saludame al papi A la mami A mi hermano Al tío Al primo Queremos escuchar Al tema Saludamos al ama De casa Jugamos mucho con ellos También con ellas En particular Porque bueno El ama de casa Que está del otro lado Tiene ganas De sentirse acompañada Divertida Y poder disfrutar Y bueno Tratamos de hacer un programa Que sea muy entretenido Arrancamos a las 8 y media Y terminamos a las 13 Que son muchas horas De lunes a viernes Muchas Perdón Ahí en Porque acá Es muy odiado Ahí en San Juan Que es su tierra Varás Si es querido Sí Porque acá es muy odiado Acá hay gente de esa ¿Cómo odiado? Acá lo odian en Capital Acá dicen No, no Mi granado Le copia todo a mi granado Acá dicen eso En Rosario Ni hablar Che gracias bestia Gracias por esta historia Que es muy graciosa Y muy divertida Y muy amistosa Me copa que la gente De Mercado Libre Está en contacto Por favor Vamos a hacer como sea Que le manden un aire Dale Un buen 6.000 frigorías Bueno pará Hay que ver que espacio tiene Porque por ahí Lo terminamos congelando Es para un panel con el aire Claro Ok Fijate vos Sí Yo te quiero Yo te quiero antes cerrar Porque sé de tus tiempos Y los míos también Pero yo te quiero invitar Para que vengas acá A disfrutar de nuestro departamento Iglesia Vos los chicos de tu equipo Sí Que es un lugar paradisiaco Hermoso Tenemos lugares bellísimos Acá los chicos En la producción Se llevan Hemos recorrido También hemos disfrutado Un dique Donde se practica el deporte A nivel internacional Deporte en vela Que es el Windsor Nuestro departamento El CAIFE Bueno Hay deporte Súper importante Hemos tenido celebridades También Gente de los medios Trabajando acá Cubriendo En varias oportunidades Gente de la parándula También Que vienen a disfrutar De iglesia Porque la tranquilidad El paisaje Lo que te ofrecemos Además de la cordialidad De la gente Te podés En la mañana Sentar a desayunar En cualquier lado Y comerte En una semilla casera Viste Que la hace cualquiera Habitante Hay que ir a San Juan Hay que ir a San Juan Acá San Juan Está muy presente Llegan olivas Llegan olivos Llegan Yo fui Hace poco Pará ¿Cuál es el deporte Que más se hace ahí? ¿Qué es una laguna? ¿Qué es? Es un dique Un dique Cuesta el viento Vela Acá se hace La competencia A nivel internacional De Caifes Vienen De distintos países De Colombia Brasil De distintos lugares Así que bueno La verdad que es Muy lindo Muy entretenido Y bueno Esperamos que lo puedan conocer Y disfrutar Además de la cordialidad De su gente Bellísimo lugar Ahí está Ahí estábamos viendo imágenes No porque Empecé a googlear recién Y vi este tipo de imágenes Es hermoso ¿Ese color es espectacular? Sí, además es caminata Montaña Es lindo Es bello Tenés playita Así que podés venir A mostrar Los cuerpos esculturales Batman Mío 115 120 kilos Bueno Rodo querido Seguí dándole alegría A la gente Y acercando Porque es la realidad Aunque la aplicación Sea una bomba Y vos ya sepas Que te dice Estamos llegando Llegamos El código es tal Es algo lindo Lo que sucede Que no deja De alimentar A un pueblo feliz Así que gracias Gracias Rodolfo Gracias Rodolfo Te mando un abrazo A vos y a todos los chicos No sé cómo es el nombre De los otros chicos Acá de Lucas Y Emilce Que es él Bueno Ahí está Gracias papá Que soy un genio Y para vos Un abrazo enorme Y me gustaría Que me dejen El saludo Que grabamos acá Para la gente Radio Libre Para todo el departamento De iglesia Si puede ser Perfecto ¿Querés que te lo haga ahora? Sí dale dale Decime qué digo No, no Para Radio Libre Para la gente Del departamento De iglesia O después ahí Si me mandás un video Lo voy a reproducir acá Dale La verdad que Nosotros somos fanáticos De tu programa Nos encantó La nota con me Seguimos todo Gracias bebé Bueno Hay gente aquí En Olga Escuchamos Radio Libre O sea Estamos al aire Pero acá estamos Escuchando Radio Libre Desde tempranito Hasta el mediodía Ocho y media Hasta la una Acá charlamos Pero escuchamos Radio Libre Así que Rodolfo Y a toda la gente Allá San Juaninos Hermosos Le dejamos este saludo Hasta luego Gracias por la onda Ahí va Gracias hermano Un abrazo grande Hasta luego Por eso es que A veces es tan confuso El programa Ustedes dicen ¿Qué les pasa Bueno es muy difícil Hacer un programa Mientras escuchás Otro Es muy muy difícil Bueno vamos a cerrar El chat Porque vamos a aprender Sí Entonces para aprender No hay distracción Por favor Es más yo voy a cerrar La computadora Sí yo también Voy a bloquear el teléfono Bueno vino Milagros Schrader se dice Schrader Schrader Es coordinadora De educación De Faro Digital Una organización civil Que se dedica A la construcción De ciudadanía digital Y trabajas en proyectos Abordando esta problemática Que es El grooming 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 Así es Ok ¿Qué es el grooming? Bien vamos De a poco El grooming Es el abuso A la sexualidad De niños Niñas y adolescentes Un abuso Que lo comete Una persona adulta Ok Un abuso sexual En internet En las plataformas digitales Es en el entorno virtual No hace falta Que haya un contacto Fuera de niña Para este abuso Es un abuso En línea Ok Se da generalmente Cuando por ejemplo Con usuarios fantasmas O le terminan pidiendo Una foto ¿Qué? Bueno Esto es Un abuso En nuestro país Es un delito Esto es importante Decirlo Y esto se puede dar De distintas maneras Como Todos los abusos sexuales Lamentablemente Entonces Hay Quienes se generan Un usuario falso Un perfil falso Y se hacen pasar Por Alguien de la edad De ese chico Chica Adolescente Y hay otros Que no Que pueden ser Contactos conocidos Un contacto directo Que capaz Fuera de línea No consigue La confianza Que necesita Y aprovecha El entorno virtual Ok Y esto Generalmente Estadísticamente Igual vos Recién lo dijiste No es algo Que se consuma De consumarse Digo No de consumirse Es un consumo Porque es un delito Es un abuso Ok Es un consumo No hace falta Digamos La sexualidad No es solo La genitalidad Eso digo Entonces Puede estar asociado A otros delitos Pero en sí mismo Por sí solo Es un delito En el Claro O sea puede ser No es un preabuso No es algo anterior A No es un predelito Ya es un delito El contacto Que esta persona adulta Realiza Con esta persona Menor de edad Por lo general Atacan a varios chicos Y a varias chicas A la vez Justamente Siempre es digital Mediante chats El grooming es digital Mediante chats Pueden entrar por videojuegos Pueden entrar por redes sociales En contacto Primero un contacto inicial Simpático No se muestran Como perfiles monstruos Son perfiles Amistosos Muy amistosos Que van a buscar Van a saber los últimos trucos Para pasar los niveles En los videojuegos O van a saber Eso te quería preguntar O sea Es un encanto Es un encanto Buscan generar confianza Entonces Esa generación de confianza Les puede llevar dos días O les puede llevar un año No están apurados ¿Sí? Entonces Cuando generan confianza Perdón No tiene algún fin concreto El abuso El abuso En vivo Por así decirlo Y quieren fotos Quieren imágenes Quieren Puede ser audio Puede ser texto O sea Es el abuso A la sexualidad Claro O sea No hay un solo perfil No tenemos un solo patrón De abusador Quiero Ir como a situaciones particulares ¿Cuáles son los lugares comunes Donde empieza a pasar esto? O sea Espacios donde se juega videojuegos Que Jugás con Extraños Que siempre hay un chat A la vez Hay un chat Bien Tiene que haber algún contacto O sea Tiene que haber la posibilidad De un contacto De esa persona adulta Con esa persona menor Puede ser Que se conozcan fuera de línea O que no se conozcan fuera de línea Puede ser un perfil falso Como no Puede ser alguien que Tenga 19 años Ya es mayor de edad Con alguien de 14 años Bien Y en realidad No hace un perfil falso Porque tiene 19 años Digo Y es lo mismo Sí Es mayor de edad Mayor de edad y menor de edad Es mayor de edad Punto Entonces Digo No siempre necesita el perfil falso Sí Por ejemplo En la campaña Que sacó UNICEF Sí Del grooming es un delito Ahí se habla de estos casos Donde en los videojuegos Se entra con los perfiles falsos ¿No? Y tiene esta cosa como Del avatar Que se saca la máscara Y es una persona adulta ¿Qué pasa? Estos perfiles falsos Están estudiados Digo No es yo Haciéndome un Minecraft Que no tengo ni idea ¿No? Digamos Hay un estudio detrás Hablan igual Sí, sí La creatividad para la perversión Total Y hablan igual Y utilizan los mismos emojis Digo Nadie se va a dar cuenta Ni los chicos Ni las chicas Y nosotros Como personas adultas Que acompañamos ese chico O esa chica Tampoco nos vamos a dar cuenta Que detrás había Una persona mayor de edad Entonces En estas cosas Las claves es Bueno Va a haber un chico Una chica que va a estar jugando Un videojuego Va a estar en las redes sociales Va a estar ocupando el espacio Y es el derecho Y es el derecho de los chicos Y de las chicas A evitarla Pero es el derecho De los chicos Y de las chicas También que nosotras Personas adultas Les brindemos Un mundo libre de violencias Y eso internet También es nuestra responsabilidad No somos padres O madres copadas Porque Te acompaña En internet Si no es nuestra obligación Acompañarlos Bien ¿Cómo? Me imagino una situación De Cuando la otra persona Está en otro país Bueno O sea ¿Cómo se legisla? Ahora vamos a La cuestión de la prevención De no llegar a esa situación Pero una vez que se llega A esa situación Es más legal No, claro Tiene que ver con la cuestión De que el mundo El universo ese Es justo internet E internet es el mundo Hoy por hoy Hay Interpol Y demás Está todo muy comunicado Y las fiscalías Acá Perdón Reciben Todos los Informes Donde Los distintos casos Y además Todo eso Está como bastante Regulado Y bastante Más que nada Encaminado ¿No? Digamos Tienen ya el perfil Hecho como para que el camino Circule la información Acá la clave está En que nosotras Usuarios de a pie Y familias de a pie No vamos a saber Si era una persona mayor Si era una persona menor Si era que estaba En Sí Acá en la esquina O donde ¿No? Entonces La clave es Bueno Cómo abrazamos Primero cómo prevenimos Pero sobre todo Cómo abrazamos la incomodidad Acá la clave es que La tecnología No sea premio Y castigo Porque lo que está pasando Es que los chicos Muchas veces No nos cuentan las cosas Porque qué va a pasar Eso es Me va a sacar la play Me va a sacar el jueguito Me va a sacar el celular Es una gran Yo lo hago con mi hija Que mi hija Se mete a jugar Se mete a jugar un juego Y la Estratégicamente Pero siempre Como materia prima La confianza De que te cuente las cosas Y en cuanto sos Porque lo comprobé también Al principio Fui bruto Dale contame Me tenés que contar todo Porque soy tu padre No sirve O sea La paciencia Para la estrategia De elaborar una confianza Ante cosas así Que son obscenas Y es muy delgada Es muy delgada Y es clave también Que entendamos que Acá los chicos Son víctimas siempre Porque hay una mirada De bueno Justamente Una vez que A ver El grumer O la persona grumer Primero va a generar confianza Después en algún momento Pide algo Algún secreto No es que al toque Va a pedir una imagen Tenés que tener la misma confianza Que el hijo de puta ese Total Entonces Después Va a empezar la manipulación Para conseguir imágenes Audio Lo que sea Que quiera Digamos En esa perversión No sé qué No hay un solo patrón Entonces bueno Y en eso Va a empezar a romper El vínculo de confianza Que su víctima Tenga en otras personas adultas Para que no le cuente Para que no diga Y lo va a ser responsable A la víctima Yo te pedí Pero vos me diste Entonces Esa manipulación Es muy fuerte Por eso nosotros Tenemos que abrazar A las víctimas Y entender que acá Los chicos y las chicas Son siempre víctimas Es la misma Que las minifaldas Pero vos tenías minifaldas Pero vos tenías Todo se previene esto O sea Bueno Miguel lo dijo Con la confianza Primero somos personas adultas Que criamos a los chicos Y a las chicas Internet es como en la calle Si no los dejamos solos A las 5 de la mañana No los dejemos solos Tampoco en internet Entendamos el espacio público Te cuento algo Cande Mira esta aplicación Que tengo acá Se llama Messenger Kids Y yo acá La tengo a mi hija Y Lucas también la tiene Y mi hermana Y mi papá Y los abuelos Y es como un chat Que ella lo tiene En su tableta Que la puede usar Cuando oscurece Y a mi me llega Un espejo acá Entonces Exactamente Yo veo acá Es re black mirror Si Pero también te digo Otra cosa No pueden borrarse archivos Ni el que los envía Ni el que los recibe Entonces Si a vos te mandan Algo turbio Y en una situación De miedo De lo que sea Lo borrás Lo ocultás Porque viste No sabes que es Si te da miedo Entonces No se puede borrar archivos Ni los que envían Ni los que recibís Y también cuando te llaman Por videollamada Aunque le suena a ella A mi también me suena Primero autorizo yo Después accede ella Wow Eso está buenísimo Hay controles parentales Que sirven Son herramientas Que sirven un montón Pero también las edades Digamos una cosa Es la edad de tu hija Y otra cosa Es cuando ya tienen 13, 14, 15 Claro Hasta que punto Uno puede sostener Exacto La autonomía progresiva Digamos también Es parte de darles intimidad Darles privacidad En ese crecimiento Ir acompañando también En como ocupan el espacio Y como se lo apropian La clave es el diálogo Digamos del mismo modo Que les preguntamos Cómo fue En la escuela Bueno Cómo te fue en internet Digamos Y creo que Que la clave está en esto En saber qué espacios Ocupan los chicos en línea Qué juegos juegan Qué posibilidades De intercambio Con otras personas Porque el desconocido No es malo Por ser desconocido Hay muchos desconocidos Muy copados Y internet también tiene eso Entonces La idea no es que los chicos Salgan Bueno listo Cerremos la computadora Cerremos el teléfono Cerremos internet No Es un espacio Donde nos construimos También socialmente Donde suceden Un montón de cosas Entonces del mismo modo Que es muy sano Estar en la calle Bueno También en internet Puede ser muy sano Estar Entonces es ahí Donde tenemos que acompañar Estar atentos Estar atentas Y no creer Que ese espacio No es nuestro Que ahí no criamos Que eso es de los chicos Nosotros ocupamos Nosotros ocupamos El mismo lugar Es un entorno público Nos toca como rol adulto Estar en internet Perdón La justicia está pilla Con este tema O es como cuando una mina Denuncia a un tipo Y le se lo dicen 200 veces Y la termina matando Están cada vez más pillos Nosotros tenemos una ley Y somos bastante Cabeza en eso Digamos Impulsiones Sí Desde el 2013 Tenemos una ley De Rumin Y en 2020 Se sancionó la ley Que es la ley De Mica Ortega Que justamente Fue una chica víctima De Que ya Tuvo otros Hubo otros Delitos asociados Porque terminó La asesinaron Y Bueno Esa ley Lo que busca justamente Es la sensibilización En la temática El año pasado Se sancionó Que sea Se reglamentó En realidad Que sea la CENAF Que es la Secretaría Nacional De Niñez Adolescencia y Familia Quien sea la autoridad Para De aplicación de esta ley Para la sensibilización Y Concientización De la temática Y bueno Hicimos con Faro Digital Con UNICEF Y con CENAF Un relevamiento nacional Donde recorrimos justamente Todas las provincias Presencial y virtual Con algunas que no pudimos viajar Y recorriendo esto Amigo Y vamos viendo Es muy fácil A ver Qué acciones De prevención Hay Qué acciones reales De acción Antes Dónde se denuncia Cómo se denuncia Bueno Y después de reparación Quien acompaña a las víctimas Porque aparte el teléfono Es al revés El teléfono La tableta Es para no estar encima No para estar encima Es Tomá Ahora quiero mi momento Claro Bueno Ahí tenemos que aprender Ahí soltás y cagaste Ahí es donde vamos a aprender Que una cosa es Bueno Tomá Pero bueno Después retomar Tomá ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Y poder charlar Hay niños que están muchas horas Sí Porque también aprenden Quieras o no Después hablamos Esa semana La pantalla Al desarrollo Pero es la compañía De muchos niños Porque el padre labura Porque el padre está enfermo Porque lo que sea No Y porque internet Es un mundo Donde se puede eso Aprender Pero no sé las cosas Que en internet Que vos decís Qué clase de monstruo Hizo esto O creó eso Hasta hace poco Había un viral Que era Momo Se llamaba ¿Te acordás? Sí Los videos más vistos Vos los subías de nuevo Y en el medio Había un muñeco Que llamaba Momo Te daba miedo Que decía Hola Si realmente querés a tu hermanito Tienes que ir y clavarle un cuchillo Entonces el niño Eso era terrible Entonces el pibe Andá y subíte a la baranda del balcón En la mitad del video No había un juego Que hacía que los niños se suicidan Ese Momo Ese No Ese era la ballena azul Eso Hay que separar Digamos Distintas cosas Digamos Muertos los quiero Esos hijos de mil puta Acá no soy tibio Hay que separar también Y entender que internet Es un espacio adulto Creado por adultos Entonces También Y es un espacio social Digamos El último espacio público Si se quiere Creado por la sociedad Entonces Vamos a trasladar Todo lo bueno Y todo lo malo Y nuestro rol adulto Es que Nos hicieron creer Mal creer Que había nativos Inmigrantes digitales Como generaciones Y como si nosotros No supiéramos nada Los chicos nacieron Con el celular Abajo del brazo Entonces ellos saben Ellos saben lo técnico Saben apretar botones Muy bien YouTube Que lo hizo muy fácil Que mi hija de dos años Apreta play Pero hay algo De poder pensar Y conceptualizar Respecto del espacio De los riesgos Y demás Que yo lo tengo Porque ya transité la calle Porque soy más inteligente O porque tengo algún desarrollo superior Hay que investigar Y como lo metes Hay que investigar Hay que estar Y esa es la idea Digamos que también Como personas adultas Nos comprometamos Y nos empoderemos En cómo ocupamos el espacio Y cómo criamos También en ese entorno Cómo acompañamos A los chicos Y a las chicas Que es Insisto Su derecho Estar acompañados También en ese entorno Bien ¿Dónde podemos seguirte O investigar La gente que se quiera Meter en este tema Aprender Comprometerse Porque si su hijo Anda navegando Por las aguas De la internet Sepan que está expuesto A esto O sea Un adulto también Cualquier persona Está expuesta Al acoso Al abuso Pero esto no es joder Hermano De verdad De verdad No jodemos Muchas veces creemos Que los jueguitos Digamos Son solo Espacio de chicos Y en realidad Si vos lo pensás En los juegos Se usa Tarjetas de crédito Digamos Está pensado Por adultos Exacto Necesitas una mano adulta Detrás Exacto Entonces Nada Hay que estar presente En eso Nosotros somos Faro Digital Estamos como Faro Digital Ok En las redes sociales Farodigital.org Pero también Unicef Argentina Estén esto Que tienen una campaña Hecha muy buena Como para Para ir profundizando Hace poco Me llamaron Para participar De la campaña En la que yo tenía Que exponerme Luqui Escucha Luqui Yo tenía que Al aire Hacer que chateaba Con un nene Y todo Cómo iba avanzando Y sabes Que es lo que yo le tenía Después obviamente Eso era que choque Y que sea una campaña Pero yo tenía que ir Molarme para eso Y después te agarran Un recorte Te lo suben sin el remate Y quedas Andate a vivir a Brasil Entonces Por eso te digo No lo hice Pero era buenísima La idea Bueno Hay una campaña Que nosotros hicimos Hace unos años Que era esto Que también Son tantos Que no se reconocen Entre ellos Y que eran Dos personas Adultas Que se hacían Pasar por chicos Y de repente Se cruzaban Y eran dos personas Fuera el nombre Grumer Palermitano Y todo lo que quieran Son abusadores Son acosadores Son violadores Son gente muy peligrosa Y es un delito En nuestro país Entonces también Saber que estamos Ante un delito Entonces Ante cualquier situación Está la línea 102 Que es la línea De los chicos y chicas Que pueden llamar La línea 137 Que tiene un programa De víctimas Contra la violencia También está Por supuesto Ante cualquier situación De incomodidad No somos nosotros Los usuarios de a pie Quien tenemos que ver Si era mayor Si era menor Cualquier situación De incomodidad Vamos a la fiscalía Especializada Más cerca Si no tengo una fiscalía Especializada Voy a la comisaría Hago la denuncia Y que sea la justicia La que vea Si era mayor Si era menor Si era plecado Si, pero igual Tiene que estar pillo Ya la comisaría La fiscalía Porque pasa todo el tiempo Que una mina Dice que el ex marido La sigue, la sigue, la sigue La sigue, perimetral La sigue, puerta, domiciliar Y la termina matando Hermano Entonces ¿Cuándo actuó Lo que tenía que actuar? Eso se tiene que poner Pillo también Sí Las fiscalías Están cada vez Desarrollando más Y entre los fiscales Y las fiscalas Están Fiscalas Están a propósito Lo dije Ya con E Funcionan las dos Porque fiscalos Están haciendo el chiste Digo, también ahí Están como bastante El camino Por lo menos Lo que nos expresan Cada vez más allanado Pero insisto No nos metamos A lo legal Que de última Muchas veces nos frena Y nosotros necesitamos Sí en la crianza Y nosotras Sí, nosotras necesitamos Acompanía de los chicos Acá con el abrazo pronto ¿No? Ok Bueno, gracias por la data No, gracias a ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muy importante Bueno, aprendimos Hoy también aprendimos Cantamos Aprendimos ¿Cómo la pasaste? Ay, la pasé muy bien, chicos A vos te gustaría Me dan ganas de volver Cuando quieras A vos te gustaría No sé, ya voy a terminar Lo puedes hacer 12 veces más Una No, no Me sale natural ¿Puedes actuar la risa? ¿Cuál? Y la risa ¿Esa es actuada? No, es de verdad A ver, así la actuada Actuada De nuevo De nuevo Una más Y ponete serie rápido A ver Tipo risa Y serie rápido Psicótica Ay, ¿cómo vamos a hacerlo? Actúa también ¿Cómo sabemos cuando de verdad? ¿Eso es verdad la de recién? Sí, es de verdad Es una pasada Uy, se va a echar La de volvés Echa un trap Y bueno, pero los actores son así Las actrices son así Bueno, vamos a Pará, quiero que vuelvas Porque tuvimos mucha data Lo que pasa es que ¿Sabes con el problema? Que la charla y toda la data Siempre al principio Yo iba a ir por fucking accidente No fue ¿Y qué charla era del principio? No, como que vamos Me quedaron ganas de hablar mejor Sí, obvio Pero por eso Ahora vamos Yo voy a abrir el calendario Vamos a hacer temas Y vamos a cerrar un día Porque esa sí ¿Esa fue de verdad? Sí ¿A vos te gustaría Probar ser parte de Olga Por ejemplo? ¿Alguna vez? Ay, no sé, sí Ok, bueno Me parece que sí, ¿no? ¿Qué dicen ahí? Mirá, por ejemplo ¡Los leo! Los leo A ver, hoy es Me gusta jugar a ser conductora Y sí ¿No? Y sí, obvio Aparte queremos agrandar a la familia Queremos adoptar niños Tengo que empezar a burlar Por ejemplo, el 6 Miércoles A ver Esa fue de mentira ¿No puede? Adopten niñas grandes Y ella tiene como 40 años 6 7 Puedo, pero no tiene nadie Mañana quién viene Porque, ¿sabes lo que nos faltó hoy? ¿Qué pasó? Hacer Es Este programa es energía pura Sí Y faltó sentir el zarpazo del inicio Los tres juntos Claro Remando al mismo lugar ¿Entendés? Que es todo Es toda una sensación Es como, bueno A ver por dónde vamos Vamos por acá Vamos por acá Ah, y yo ya estaba zarpada Ya estábamos en una Ya estábamos en una Se nos había ido el porro ya Sí Hoy me voy al sol Porque yo me llamó desde el downtown Quiero alegre estar Alma Alma Todo el inicio de todo esto Sí Entonces tenemos que zarpar un día juntos Bueno, invítenme Yo puedo Bueno, estás invitada El 6 estás invitada El 7 estás invitada Llega el momento de hacer un gran sorteo De la ANO De Amazon Music Vamos a regalar De la mano, Miguel Vamos a regalar un par de entradas Para hoy ir a ver A Ciro y los Mersas Al Colón Hoy en el Colón Ciro y los Persas Eso Goni o Flor irá a la calle En busca de gente que no Esté escuchando el programa Ah Gente que pase Sí Le vamos a preguntar ¿Usted sabe quién es Ciro? Y quién conteste Ciro y los Persas Se ganan las entradas ¿Dónde están los chicos? O sea que Acá estamos Estamos enfrente No, no, no Estamos enfrente de Olguita Ahí viene gente Por si quieren que preguntemos A ver Hola Hola chicos Chicos Hola No, no, no No quieren No, no, no Goni, Goni, Goni No, no podemos molestar Goni No me dan bola Es que pensé que no me escuchaban Pensé que no me escuchaban Y dije lo voy a intentar Goni, por favor el auto A ver Estamos esperando No viene nadie Bueno Palermo Poco transitado Goni hace todo Sí, sí El Goni es bárbaro Goni es bárbaro es una gran frase Allá viene uno, mirá Lo vamos a buscar A ver Mirá que se va la señal de Mickey Ojo que no se corte la cámara No, por ahora Por ahora venimos bien Ahí estamos Está con la cucaracha Del otro lado Vos tenés que preguntarle ¿Usted sabe quién es Ciro? Si alguien dice Ciro y los Persas Gana, Goni Dos entradas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, pregúntale No te puedo hacer una pregunta rápida ¿Saben quién es Ciro? No ¿No saben quién es Ciro? ¿Ciro y los Persas? ¡Sí! Ganó Ganó ¿Sabes que ganó? ¿Sabes que ganaste? No Te acabas de ganar dos entradas Para ir esta noche A escucharlos en vivo Al Colón Al Colón Al Colón Al Teatro Colón Exactamente A fumar con Tellerman No, eso no hace falta ¿Cómo se llaman? Daniel Camila Chicos ¿Tienen fiestita esta noche? ¿Tienen jodita? ¿Les copa? ¿Pueden? ¿Pueden? ¿Les copa? ¿Pueden? ¿Sí? Bueno Ahora Ahora nos van a pasar los datos Le armamos el lunes Exactamente Les armamos el lunes Hoy No lo pueden creer Mirá Muchas gracias Listo No lloren Un gusto Mi pregunta es si no le gustaba a Ciro ¿Qué hacíamos? Hoy es el show de Ciro y los Persas en el Colón Va a ser transmitido en vivo Atención desde las 19.30 horas Por el canal de Twitch De Amazon Que es twitch.tv Barra Amazon Music En vivo Y van a estar tocando junto a la orquesta académica del Colón En un show histórico para el rock nacional Así que Ciro y los Persas en el Teatro Colón Ya saben Bueno, estas dos personas Se ganaron un premiazo total Muy bien Y para los que no tienen entradas Obviamente pueden ver la transmisión en vivo por Twitch Ahí estamos Bueno, gracias Boni Ahora les pediremos sus datos Les anotaremos Y les daremos las entradas Gracias Boni La gente aplaude desde la esquina Muchísimas gracias A ustedes chicos Abracito Mirá vos Qué lindo ser ellos Estar caminando ahí por la calle Y qué suceda Y te reales en la vida A Ciro y al Colón Planas A ver Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el Town Town Quiero despertar Porque no sé calor a mi alma Pero me salvé La nebrina logré ver el alba Y yo no era la gota en mi nombre Mis valores me cubren de balda Hoy me voy al sol Pa' la mano en la mano desde el Town Town Quiero despedir A la lira de ti de mi alma Pero me salvé La nebrina logré ver el alba A la lira de ti de mi alma Que te va a la lira de mi alma Hermosa Milo J, ¿no? ¡No! ¡Uh! Mira, bárbara la nebrina Tremenda Hermosa, Ana Milo Qué capo este pibe, ¿eh? Sí, lo estoy descubriendo ¿Ah, sí? Sí, lo estoy descubriendo Me pasó Nachito Elizalde El disco Me dijo escuchalo Tremendo Tremendo ¿El 1-1-1? No, el último creo 1-1-1 ¿Se llama así? Sí, me ves así, ¿no? Ah, bueno Tremendo, boludo Tremendo Tremendo, tremendo Y otro que lo estoy bancando mucho Ahí se ha Bien Lo estoy recontra bancando Sí, sí A ver Uy, llegó la bolsa Uy, me vuelvo Llegó Día con sus productos Opa Con Día podés armar la bolsa navideña A tu gusto para vos O para regalar con los productos que quieras En este caso yo tengo Pan dulce con frutas Aprobado por mí Personalmente Uf, yo tengo todo el mundo Porque van con la fruta Avellanas Estas son de la De la línea Delicios No Avellanas Con chocolate con leche Son las mejores papas las de Día Sí Esas, a ver si Muy de verdad Esas de pimentón son increíbles Y las de barbacoa también No, yo quiero Che, pará Podemos hacer intercambio Acá hay un budín de Chocolat Un budín de Chocolat Con Día Llegás a compartir las fiestas A compartir la alegría A encontrar todos sus productos Y muchos más En tu tienda de barrio En Día Online O en la App Día Además hasta el 6 de diciembre Así como escuchás Hasta el 6 de diciembre Hasta pasado mañana Hay descuentos exclusivos Y muy copados En Día Online Y en la App Día 2x1 en Mesa Navideña 3x2 en Vinos Atención Ah Perdón 3x2 en Sidras y Espumante La gente aplaude afuera En Vinos Sidras y Espumante Y mucho más Aprovechá Día Picante Hay 3 cuotas sin interés Para compras mayores A 20.000 pesos Supermercados Día Cada día más cerca Mientras Miguel hace La torre de papas Día Falta una Y si esta se la vanca A ver Vas a Pará Ojo Pará Miguel ¿Te puedo decir algo? No, no, no Está medio torcida para acá Está medio torcida para allá Parate, parate Pero yo la veo Miguel Esperen, esperen Pará Confía Confía que te hago la delusión Pará, pará Te puedo dar un consejo No, a vos no Me falta la tapa Pará, pará Aguantá Pará, pará Es que está torcida Me falta la tapa Ramiro, pará Me falta una tapa Ahí va Esta es La torre de papas Día Más adentro Acá no viene la tapa Ahí va Acá está la tapa Migue Yo la tengo Ahí está Tomá Hoy me voy al sol Está mal hecha en la mesa decir al cobato Fijate más al centro de la mesa Migue Corré todo Más al centro Es prueba de culpa del cobato Este Que vino con la germu todo el día de la Hasta con eso Vino con su mujer porque hizo un estudio Tomá Atención Si esto se llega a sostener durante 10 segundos Bueno, me parece que queda No 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 Abrila Vamos a tener que comer Loquitos Gracias por acompañarnos Acuérdense Lo que les contamos Bueno, después vamos a subir a las redes Vamos a sortear un auto cero kilómetro Con un ganador o ganadora del once Un ganador o ganadora del doce Y después van a venir acá Y de paso probamos un formatito de juegos Que yo lo quería hacer en Olga Puede ser una transmisión nocturna Ojo Una transmisión especial Me gusta Ese día no vengo No puedo hacer las dos Ah, el martes no vengo yo tampoco Chicos, tienen que entender eso Los días del Movistar Nuestro heart Nuestra energy Nuestra soul Está para el Movistar Me bajé Pero él es peor que yo Me bajé Él dice No, vos Miguel No, pero nunca Él va a laburar más que yo en el Movistar No, háganlo ustedes que son buenos Vos, Bernie te la re bancás Sí, boluda Conducís vos La jefa De mis años Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Mañana viene Ferdente Uy, sí Pará Y venís miércoles juegos O filmabas, grababas Todas esas cosas que haces vos No, no Tengo obreros en casa Sigo con obreros en casa Vení con ellos Vení con ellos Muy bueno Bueno Vamos viendo Vamos viendo Además Era un problema Porque además No le La casa La obra en la casa No avanzaba nunca Nunca Estoy desde julio ¿Qué estás? Cocina, baño Baño Y estoy durmiendo Entre plásticos Lindo Nada chicos La vida es esto Y hay que agradecer Siempre, siempre Gracias por venir Gracias a ustedes Un placer Son adictivas Hasta mañana Uy, pará Te cuento algo Que hice ayer No, no Ayer fue domingo El sábado Una boludez ¿Estuviste conmigo el sábado? No Pero cuando volví Ah Nada Vi cosas En internet Por ahí me jugué Un age Quién te dice Y en un momento Me vi triturando Estas Así Para hacer milanesas Nariz No No, qué nariz Con queso crema Puse queso crema No, no Llegué a un nivel de Es como sucarita con leche Pero Lo hice Está bien Está buenísimo Y se sintió increíble Y el organismo dijo Bueno Hay que laburar Me parece Los jugos gástricos Fue terrible Bueno, hasta mañana Gracias, Cande Te esperamos cuando quieras Por favor, volveré Y nos encantás Para la familia Olga Bueno, guachetes Hasta mañana Gracias por la onda Nos vemos en las redes Hoy mi experimento Puede salir mal Irnos lastimados Pero me da igual La función de quien llevo Es no regresar Pero tengo planes De ir a reclamar